Comparito, pues estamos en un episodio más, un episodio más del podcast de Los Parrilleros Mamones, compadre, un gustazo acompañarte y estar a tu lado nuevamente. El gusto es tuyo, como siempre, compadre, y bueno, vamos a empezar como Dios manda para recibir el invitado con este bello poema. Ah, sí, güey, es que todos los recibimos con poemas, compadre, no es la excepción. A ver qué te parece, dice más o menos así, Hoy tenemos invitado a un parrillero consagrado, un soñador resiliente que se volvió presidente de una sociedad soñada, de amantes de la carne asada, Hoy tenemos para ustedes a mi compadre Alejandro Gutiérrez. A ver, compadre, Pablo Neruda te la pela. Me la pela, y tú también, compadre, pues es otra cosa. Bienvenido, compadre, y gracias por aceptar la invitación, güey, qué gusto tenerte aquí en tu casa. Gracias, es un honor, gracias por la invitación, a sus órdenes de que andaba. Vamos, compadre, pues se trata de venir, platicar, contorrear un rato, güey, ameno ahí, este, y pues conocer un poquito más acerca de lo que se ha hecho y de cuáles son los planes y de, pues de todo un poquito, ¿verdad, compadre? Y también de quitar esas dudas que tiene la gente, porque hemos escuchado que si estamos peleados todos contra todos en el tema de la parrilla, que yo les digo, están pendejos los que dicen eso, pero ahorita vamos a platicar, compadre, esto y más. Primero que nada, compadre, por si alguien no te conoce, por favor, preséntate quién eres, qué haces, y etcétera, etcétera. Que esto que el otro. Alejandro, mi nombre es Alejandro Gabriel Gutiérrez Dávila, tengo 37 años, soy en Monterrey, Nuevo León, nacido y criado en Monterrey, ¿qué más? Estudié diseño industrial, ¿y qué me dedico? Hacer carne asada, soy, pues, fundador, cofundador, que luego me regaña mi vieja. Ah, claro. Cofundador con mi esposa y mi socia, Gaby, de la Sociedad Mexicana de Parrilleros. Qué chulada, compadre, qué chulada. Oye, ¿cuánto tiempo tienen ya con la Sociedad Mexicana de Parrilleros? Oficialmente, la marca nació en 2013, nosotros empezamos a contar desde 2012 que fue el primer campeonato nacional de parrillada, el 25 de agosto. O sea, sí, estamos cursando nuestro año número 11. Número 11. Un ratito, compadre, ya. Un ratito, compadre. 11 años, 11 años para mantenerse ahí, pues, es... Es una chinga. No, no es una parita. Sí, tú y yo con 7, compadre, ya nos estamos peleando. Es correcto. Tú y luego tú peleando con tu esposa, Tomás Cabrón, ¿cabrón? Sí, compadre, ¿qué hacías antes? ¿Qué haces de tener Sociedad Mexicana de Parrilleros, güey? Intenté muchas cosas, fracasé muchas veces, más bien, o aprendí de muchas ocasiones, de muchos emprendimientos. A los 15 años puse un puesto de pollos con un amigo, Abdel Cadera Libas Abilbazo. No, hombre, creo que es que está inventado, pero... Este, libanés, el nombre. Entonces, pusimos un puesto de pollos, estábamos en la prepa. Vendíamos pollos asados, discadas y frijoles, güey. Frijoles echados a perder. Y... Bueno, eso fue lo primero, ¿no? Con la lana del primer fin de semana que iban los... Nos llevan nuestros amigos y nuestros familiares a comprar. Nadie, pero iban como dos clientes. Nos compramos un perro. Un pitbull. El negro se llamaba. Ya falleció. Y luego, con las ganancias del otro fin, le pagamos las vacunas. Y con las ganancias del otro fin, nos compramos los caguamas. Y ahí estuvo el perro como 20 años en casa este, güey. ¿Qué más, güey? Me dediqué también... Ya un poco más formal, pero no... Pero no era negocio. Puse con otro compa la carrera un despacho de diseño industrial. Estuvimos en la incubadora del TEC. Nos becaron una incubación. O sea, como tener mentores. Estar en una oficina ahí por el... Enfrente del TEC, en pabellón. Y hacíamos todo. Hacíamos logotipos, sillas, o sea, güey. Lo que pidiera... Lo que fuera. Y luego, con Arturo, mi hermano, compramos una franquicia de todos cinco pesos. En Expo Franquicias. Vino a Monterrey, es un chingo. Compramos una franquicia de esas y las pusimos en diferentes plazas comerciales de Monterrey. También me dediqué a vender paellas un tiempo, güey. Di clases de diseño industrial en la Universidad del Valle de México. ¿Qué más, güey? Hasta llegué a vender dibujos. O sea, dibujaba la gente un retrato tipo caricatura. Di clases de bocetaje, sketching, de producto. De sketching automotriz. Un chingo de cosas. Este, al final... Lo primero que hice... O sea, lo único que... Lo que empecé... Este proyecto del SMP es el primer proyecto que empecé. Sin empezar en lana, güey. Eso fue el... Todos los demás eran pensando en... Buscando el barrio. Generar dinero persiguiéndolo. Y... Digo, no sé si le sigo o más otra pregunta. No, no, no. Dale, 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 dale. Cuando... No sé, yo creo que se me veía en la cara así bien culero de que me andaba llevando la chingada. O sea, no, no pegaba nada. Pero siempre quería... Quise algo mío. O sea, eso lo tenía muy bien claro desde... Bueno, me acabo de enterar por mi APAC. Yo, según él, le dije los 10 años que yo iba a tener mi propia empresa. O sea, yo no me acuerdo. Y me dijo, sí, tú los 10 años me dijiste. Ya, está bueno. Yo lo traía, yo lo traía, sí. Yo no lo traía. Trabajé también en Haceos Planos. Eso fue en la carrera. En lo que ahorita es... En lo que era IMSA. Ahí el soy de Esternio. Y... Me acuerdo una vez. Me habló un tío... El esposo de la hermana de mi mamá. Mi tía Mari. Mi tío Ricardo. Y me dice... No, vamos a un... Un café, güey. Fuimos a una Starbucks y me empezó a preguntar cómo vas. Y yo, no, pues... O sea, mal. No jalo a este pedo. Y me acuerdo que me hizo... A ver, haz una línea. Pon qué es lo que te gusta hacer. O qué sabes hacer. Y qué es lo que te gusta hacer. Así es una lista de cosas. Y yo, ah, pues... No sé, sé diseño, sé dibujo. Me gusta mucho el marketing. Me gusta... Sé cocinar. Y luego una línea de qué te gusta. Sé... Pues me gusta cocinar. Me gusta emprender. Me gustan los negocios. Me gusta dibujar. Me gusta... Y me dice... Ahí está, nada más. Un esto. Eso es todo el pedo. Fue una plática de una hora, tal vez. En ese entonces... Creo que era 2011, por ahí. Estaba dando clases en UVM, diseño. Y... Había empezado un blog. Yo creo que esto nadie sabe. No sé si lo he dicho una vez o dos. Empezó un blog. Se llamaba... Recetasalaparrilla.com Y subía recetas, subía cosas. En ese entonces, ya había empezado a conceptualizar o a concebir el Girl Master en mi cabeza. Pero no... No me había animado, ¿no? Es como que estaba ahí... Estaba con el blog, haciendo recetas, tomando fotos, subiéndolas. ¿Se acuerdan? El Wordpress. Ahí tenía las tiendas también. Llegamos a tener tres tiendas de todos cinco pesos. Yo me salí de la franquicia. Hice mi marca porque quería más variedad para mis clientes. O sea, más productos. Me clavé un chorro y estudié de retail. Me metí un diplomado. Y llegué a tener tres tiendas. Y luego, en ese momento, pegó... Empezó la crisis económica en 2007. Sí. Y empezó la crisis de violencia. Y se chingó. Y se chingó todo, güey. Sí. Todo, todo, todo. También me dediqué a bienes raíces. Pero cuando iba a dedicar, pues... O sea, no es de lleno. Como que vas picando y le vas dando todo. De donde vaya saliendo ahí. Sí. Y como diseñador industrial, te enseñan poco de mucho, güey. No te especializas en nada. Al menos que te empiezas a especializar tú por tu propia cuenta en lo que más te gusta. Entonces, yo no me especialicé en nada, güey. Me gustaba mucho el marketing. Me gustaba mucho el marketing. La cocinada. Entonces, poco a poco fui agarrando un camino. Bueno, para eso es la respuesta que hacía antes, ¿no? Chingo de pendeja. Chingo de cosas. Pues es que al final de cuentas, uno sale de la escuela y te pones a buscarle, güey. Y si no es aquí, no, no, jalo. Y luego terminas. Y haces lo que sea mientras salga el pesito ahí, güey. Y luego, ¿cómo se fue dando las cosas, güey? Esa plática que dices que tuviste con tu tío, a lo mejor sí te marcó más de lo que en su momento pudiste percibir, güey. Sí, estoy muy agradecido con mi tío porque, güey, como que me ven jodidos y no sé si en una carníazada familiar y ángel a los tebates. Y sí, 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 como que te empuja. Todo se va dando. Bueno, eso fue mi crisis existencial, güey, de los 20, que no sé si pasaron por algo similar. Sales de la carrera y ahora qué chingosado que me dio. Y a mí me duró un putazo, güey. Me duró casi 10 años. Hasta que hice el primer evento. Yo vi un concurso de barbecue en la tele, güey. Así fue, así no ha sido todo el pedo. No me acuerdo en qué parte. ¿Era en Estados Unidos? No sé qué estado. Me imagino que Texas. Recuerdo no escuchar nada. O sea, pinche memoria. O sea, la tele y así, güey. Puros pantallazos, puras escenas. Y dije, ah, está con madre. Me voy a meter, yo quiero competir. Entonces me puse a buscar en internet y no encontré una competencia de parrilla. Esto que voy a decir, a veces nunca lo he dicho a nadie. Busqué a un vato que antes estaba como en Facebook o se veía mucho. No sé si se acuerdan de él. Era, ¿qué se llamaba? Willy. Willy Parrillas. Una madre de un señor de México, güey. ¿Qué señor lo sacó? Y yo lo veía, que hacía sus videos. Hace un chingo. Y le mandé un mensaje. Y me contestó. Y, ah, bueno, pues, ya qué. Saludos al Willy. No lo conozco, güey. Nunca lo conocí. Entonces, al no encontrar nada en México, le dije a Gaby, mi novio en ese entonces, ay, quiero hacer un evento. O sea, sí, voy a hacer uno yo. O sea, vamos a hacer uno. Yo no encontré el hilo negro, güey. Yo no, o sea, yo tropicalicé un concurso de Estados Unidos a México. Me invité a estudiar, a investigarlos mucho. Nunca fui a uno, güey. Hasta, en 2015 fuimos a Memphis en México por primera vez. Y veía que las categorías de la KCBS o de la World, no sé qué. Ya sabes, allá. Era cocinar un whole hog, un brisket, un ribs. Y, pues, aquí ni pinche brisket, no sé, ni pronunciarlo. Sí, sí. Hace 10 años. Y yo aterricé las categorías a carne y res, carne y cerdo, aves y mariscos. O era carnes, más bien. Carnes y cerdo. Era res y cerdo, aves y mariscos y libre. Y así, güey, me fui como el borras, chingos un mes sin pensar en nada. O sea, sin pensar en absolutamente nada. Me acuerdo que no arreglaron el libreto así como tú. Estaba en una de las tiendas que me quedaba al final. De las franquicias. Simón. Porque había incumplido contrato. Porque vi a mí iba a salir. Estaba bien gacho la inseguridad. Sí, sí. Pues, un culero. Ni pa' qué ya te digo ejemplos. Ya te lo sabes. Y yo había ya, o sea, les había dicho a los encargados, pues, ya no vengas. Digo, ya no puedo pagarte. Yo me voy a quedar vendiendo el último. Como había incumplido contrato, tenía que pagar multas por falta. O sea, ya me iba a salir antes. Entonces, el depósito y esa madre. Incumplí el contrato y lo que hay que pagar. Dije, pues, lo poco que saque, pues, lo pago y la chingada. Entonces, agarré una libreta y estaba conmigo un compa también de la raza con el que puse los pollos de toda la vida. Del regio. Yo soy del regio country. La sellista. Y luego, prepa tegar, salagüera. O sea, soy el sur de Monterrey. Y el bato estaba de visita de Monterrey. Le dije, güey, vi un evento y pues, quiero hacer uno. Y que, como que ayuda. Sí, estamos, vamos a cotarrear. Me cuenta ahorita esto. Y en la libreta, ¿qué necesitamos, güey? No, pues, unas sillas y unas mesas y un iPod. Una hielera. Un tolo. Un tolo. Me acuerdo que la música se dejó escuchada en el evento porque el iPod se había calentado por el pinche solazo. Estábamos a 45 grados. Y empecé a creérmela ya. Yo había designado un lugar que tenía un compa. Bueno, no sé si ya han ido a unas pedas ahí. No me acuerdo de lo que usamos llamados, güey. La casona. Estaban ambas con celos. Donde ahorita está la vemos, luego, antes era una casa, un pinche patisote, güey. De Kiko Cortés. Los abuelos de Kiko Cortés. Y dije, ah, pues, ahí le voy a hacer lo que hacen ahí. Hacemos pedotas, ¿no? Sí. Y Gaby me acuerdo, me dijo, no, no, no van a caber. Y yo, ¿qué? ¿Cuántos van a ir? O sea, qué. Y no sé si algo vio. Y dijo, no, ahí no. Entonces me moví y encontré un lugar en Hacienda Cristales. Que ahorita sigue ahí. Es un lugar de eventos. Y llegué, toqué la puerta y salió el dueño de don Roberto Zambrano y tal vez un saludo que me apoyó un chingo. Y le platicé la idea y el vato, pues, está bueno. Es una hectárea que ahí la usan de estacionamiento ahorita para el salón de eventos. Yo usé la parte de afuera sin pensar en el estacionamiento. Y a la hora del evento dije, chinga, ¿de dónde se va a estacionar la gente? Y un pendejo. Y entonces empecé ya, o sea, como que ahí empezó todo a agarrar así. A agarrar forma. A agarrar forma. Sin saber qué pedo todavía, saber yo dónde iba y así. Hice una marca que se llamaba La Tradición, la cofería de la parrilla. Porque si algo que sí me dediqué mucho tiempo y lo sigo haciendo es crear marcas, logos, namings, branding, apellidos, todo eso, ¿no? Entonces, todos los jueves en casa de mi papá, nos juntábamos los amigos de mi carnal, Arturo, y mis amigos míos todos los jueves de hacer carnal durante unos 5 o 6 años, jueves de tradición. Entonces, eran los jueves de tradición, la tradición, y yo me quedé, la tradición, la agarré de ahí, hice una vaquita, con la tradición, la silueta del cerro, la silla abajo, y decía la cofería de la parrilla. Entonces, yo me iba a presentar a pedir patrocinios como, hola, soy Alejandro Gutiérrez y soy el presidente de la parrilla, somos un grupo de amigos que nos juntábamos y pinche storytelling, lo de presidente me lo inventé, güey, porque si, soy Alejandro y pues dame dinero y que agarrar, vamos a agarrar el pedo, pues, este vato, güey. Sí. Y, órale, chingón, y qué pedo, va a haber un evento, el primer campeonato de parrilladas, el maestro parrillero se llamó, estaban las categorías, las reglas, recibimos 13 equipos y fueron unas 700 personas. El Facebook, o sea, hice el Facebook de Camp, Champ, no, como no me cabía el pinche nombre, era Champ Parrillas, Campeonato de Parrillas, Champion, ahí se quedaron como 700 seguidores, o un mil, una madre así, y así empezó el pedo. Primero nació el evento que la SMP. Ya. Como que era fue un buen número para un evento, para empezar, pero el primer evento estuvo chido, digo, fue un chingo de gente. Lo que me dicen, o sea, después de que, ¿cómo te fue? ¿Cuánto ganaste? ¿Cuánto perdiste? Y yo, no, pues gané 5 mil pesos, me gané 5 mil pesos. Y eso te fue con madre, güey, todos siempre perdemos, o sea, siempre se pierden en el primer evento, o sea, se los poniendo y se fue bien, ¿no? y ahí yo estaba no nomás en cero, yo estaba en números rojos, güey, yo estaba en deudas con las plazas, con los arrendadores, me pagaba un equipo en la inscripción y con eso le ponía gasolina a mi carro para llegar a la vuelta y ya. Del mismo evento. Sí, estaba apretada la calceta. Un poquillo. Cualquier cosa. Llegó de amadero, güey. Ya traía como, ocupaba de las veces de azúcar, como para la barra y se salió. Salieron barras. Oye, como que hasta, ahorita decías algo bien importante, por ahí 2007, la crisis de la inseguridad, pues le puse en su madre un chingo de lugares, un chingo de negocios, pero también como quiera, nosotros hemos platicado que cuando nosotros, yo tengo 35 años, estoy hoy 36, y decíamos que esa misma crisis nos hizo a mucha gente acercarnos más a la carne asada, ¿no? Digo, no sé a ti, desde como, ¿desde cuándo tienes la pasión por la parrilla o que te acuerdas tú cuando empezaste a hacer carne, a prender carbón? Sí me acuerdo, yo así, sí, mamón, o sea, yo no preparaba para el podcast, pero sí, sí me acuerdo, a los 7 años. 7, o sea, nosotros también desde chiquillos, de chiquillos empiezas a prender carbón ahí en tu casa, me imagino, y eso, bueno, y decíamos que ese pedo de la inseguridad nos empezó a acercar a un chingo de gente a la parrilla y un chingo de gente que no sabía ni qué pedo, pues no tenía nada que hacer, güey, no había antro, no había bares, pues una carnilla. Sí, chingos de carnes asadas, entonces me ayudó, y ahora la pandemia, masculino, ahora todos se hicieron parrilleras en la pandemia, sí, también, pero bueno, volviendo un poco a los 7, ahorita decías algo bien cierto, ¿no? Hace 10 años, o hace, o hace más de 10 años, brisket no sabía ni decirse, veía pura flecha, pura carne para asar, y luego en gran parte de ustedes, carne para asar, veía carne para asar, flecha, y la salchicha, y la salchicha roja, marinada, con limón, así que la verga, todo bien, gente, bien, ahorita lo pruebas y dices, te lo chingas, pero pues no mames, no habiendo tantas cosas buenas, ustedes fueron de los que empezaron a ayudar a traer muchas cosas nuevas, porque fue donde empezaba la gente a ver nuevos cortes, o sea, empezaba a salir de la chera, y salió de San Juan con el pinche, con la aguja y cosas así, pero ya empezaron a ver cortes de una pulgada, dos pulgadas, o empezaron a ver otro tipo de roofs, marinados y demás, ustedes empezaron a trabajar eso, ¿no? con la SMP, ¿cómo te sientes con ese pedo? ¿Cómo me siento? ¿te sientes emocionado o te vale tres kilos de verga? No, pues no me vale, eh, pues digo, se siente, pues muy agradecido, y puedo llegar a imaginarme la percepción de la raza que escucha y lo que decías hace rato, que todos estamos peleados, eh, yo fui, yo fui a, fui abriendo los oídos y los ojos de lo que el mercado me pedí a mí, güey, y si, desde, después de ese evento traigo algo muy en mente y ese es el objetivo y por eso le damos y le damos y le damos o sea, estamos bien marcados a donde queremos llegar, ¿no? Entonces, nos podemos quedar platicando aquí diez horas, güey, yo empecé a humar la sal, entonces, así nació, todas las cosas en SMP nacieron así, güey, y creo que muchas, muchas cosas en el mundo, eh, voy a hacer un ejemplo, muy pendejo, el vidrio nasó por accidente, sí, eh, creo que alguien puso un sartén, un esquilet, un sartén hace un chingo, la arena, la parte de abajo de la arena se empezó a hacer cerámica y así nació el vidrio, la cerámica por la arena, hace, no sé, chingos, chingos, chingos miles de años y empecé a humar la sal, yo venía de escamado de tiendas, güey, y la raza en Facebook me preguntaba cosas, yo contestaba, recomendaba asadores, pendejadas, y la misma raza de Fedon me decía, eh, véndame el asador, y yo, es que yo no vendo, ah, ¿pa qué chingón me estás diciendo, güey, para qué me recomiendas pendejadas? Y yo, ah, no, pues vete, no sé, ni Amazon, ni lo mencionabas tanto, no sé dónde lo venden, pues yo tenía el pinche asador, y yo me hice con un tambo, güey, partí a la mitad, en casa de mis papás, amarillo, y nunca le cerramos la tapa de pendejo para hacer la convección, nada más, llovía, y me hice con los pinches asadores de rines, y sin termómetro, güey, y así, ¿no? Salgo, en una vez que un chingoroso ya me estaba diciendo, véndeme, o véndeme, ¿para qué me recomiendas si tú no vendo, no comercializas? Le hablé a una, una mentora, a la doctora Silvia, que fue la que creó el, el instituto de comercio, y dio ese diplomado de retail en el legado que me metí cuando te llevo en las tiendas, y le dije, oiga, sí, está el pedo, que esto que lo te me dice, ah, tienes que poner la tienda, ya, huevo, o sea, no puedes irte en contra, güey, de la industria, o de lo que la, lo que la gente, la gente está demandando algo, y yo no quería poner tiendas, porque venía culiado, güey, la verdad, en todos los sentidos, culiado, de la seguridad y del inventario, y a los pinches créditos, y la pagaba la renta, pero, pues, la puse, güey, y empecé a vender accesorios de cocina que tenía, o sea, de parrilla, y empecé a ahumar sal, y se las daban una servilleta, güey, sal ahumada, así, leña manzano, leña mezquite, leña encino, así de diferentes mezclas, y la raza le gustaba y regresaba, está con más la sal, y así empezó la línea de productos, empezó a comercializar, empezamos a hacer las sales, me meto, pues, me gusta el diseño, todas las MPs, diseño industrial, estos recetarios, tenemos 195 productos de marca propia diferentes, y le pongo un nombre, y le pongo unos colores, y le hago una etiqueta, y las etiquetas las cortamos con exacto, y las pegamos con prit, güey, y las, y le damos la sal así a mano, te lo juro por Dios, en una mesa, hombre, esto está con madre, pinche, pinche triplaya, y la raza le gustaba, entonces, empiezan a vender, oye, pues, hay que hacer más, y empiezo a crear los rubs, y, ¿por qué los rubs? ¿Por qué rubs? Porque, pues, mucho más mamador, pues, qué chingada, güey. Sí, sí, pues, como todo, es la verdad. Y, y veo mucho, o sea, tengo marcas como modelo a seguir, Harley Davidson es una, por lo que crea de comunidad y sus chapters, de ahí viene la palabra capítulo, viene de la Harley, que son los chapters, y McDonald's también, no por la hamburguesa, cómo, sí, pues, cómo ponen sus procesos y sistemas para, para multiplicárselo, pendejo. Y, por ejemplo, Bass Pro Shop, mamá, Bass Pro Shop, entras a la tienda y, ya, te quieres hacer cazador, pescador, y alpinista, y la chingada. Y la otra es, William Sonoma, si lo veían, es, es un bato que se llama William, de Sonoma, California, y es una marca de cocina, que entras a su tienda, y todo es marca propio, todo, güey, o sea, venden palomitas, William Sonoma, mandiles, rubs, lo que te imaginas, sartenes, tablas, entonces, siempre traía eso en la cabeza, y empezó a hacer los rubs, y a ver, un pinche rub, digo, ahorita te contesto cómo me siento, pero todo ha sido así, güey, o sea, todo ha ido saliendo, todo ha ido saliendo, todo ha ido un putiza, y vas viendo la situación de la gente, y vas creando otra cosa, porque eso mismo te motiva a hacer más, güey, y se va vendiendo, y pues eso mismo te genera utilidades, para hacer más, y la gente dice, está con madre, gracias, y así va, güey, cinco personas me preguntaron más o menos lo mismo, en ese tiempo, en el 2013, que puse la tienda, ¿qué le pongo una carne, una pierna de cerdo?, ¿qué le pongo una discada?, ¿qué le pongo a una pieza de cordero?, y yo les contestaba, hace una mezcla, yo haría una mezcla de sal, ajo, pimienta, cebolla, orégano, y comino, después de una semana, de cinco preguntas iguales, me fui al mercado, mezclé esas mamás, y hice el Rob del Norte, güey, aquí, pon esto, así, ahora pon esto, cómpralo, así es, güey, lo probó Beto, la manzana de Villarreal, a ver si lo ubican, sí, sí, lo probó Juan Garza también, que ahorita es el CEO de la SMP, y Beto dijo, hey, soy un chingo comino, su pinche voz aguardientosa, soy un chingo comino, le bajé el comino, lo reformulé, pero así, una cuchara, güey, en el mercado abasto, y nació el Rob del Norte, por ejemplo, entonces, te vas llenando de dopamina, güey, entre, pues más se vendan, más te agradecen, y está con madre, y te piden más, y luego, te motivas, te motivas, y vas dándole, güey, sin, yo, sin planeación, güey, todos los primeros años, hasta diría hasta los casi nueve años, fueron así, güey, darle chingas a su madre, como fue el grill master, va creciendo, porque lo va pidiendo la gente, que crezca, y eso es lo que está chingón, entonces, me dices, ¿cómo te sientes todavía, más en los primeros años? Yo le pregunté a mi vieja, tipo, antes de dormir, oye, este pedo, ¿qué está pasando? ¿cuándo va? ¿cuándo ya se iba para abajo? Y, ella es la que siempre me ayudó, a bajarle, a bajarle de guapo, sí, sí, a mantenerte ahí, a mantenerme, o sea, que no eres nadie, no te creas nada, pero se veía que es el grill master, y luego los rubs, y luego esto, entonces, ella me ayudaba mucho, y, me sigue sorprendiendo, güey, todavía, la verdad, ir a HIV y ver los productos, o sea, sigue estando la chispa de emprendedor, de, que se mamó, güey, ahí estamos, ahí estamos, güey, y, pues, es seguir haciendo más cosas, güey, sí, güey, está chingado, oye, y ese acercamiento con HIV, ¿cómo fue, güey, al inicio? O sea, ¿fuiste literal a tocar puertas, o cómo estuvo el pedo? Porque la gente ahorita ubica un chingo, ahí, con HIV, de la mano, güey, hubo varios acercamientos, el primero fue, yo hice ese póster, que por ahí salió, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí, y yo me fui a pegar a todos lados que pudiera en Monterrey, que me dejaban pegar, me fui a la San Juan y la Ramos, y les pregunté si me dejaban pegar este póster, para este campeonato, y me iba a la, ¿te acuerdas de la, de la BIF? Sí, bueno, y pegaba el póster, sí, sí, güey, y ya después me enteré de esto, que, bueno, en ese, ese junio, julio, me habló, me mandó un mensaje de Facebook, que dice, chibi, el departamento de marketing, eh, queremos, o sea, queremos saber más, qué pedo, ¿no? Y ya, empecé a hablar con ellos, fui a chibi, a hablar con Miriam, que se sigue todavía ahí, Virgilio también, y Claudia, después de que se fue, fue el primer grill master, o sea, el primer evento 2012, fui a las oficinas de chibi, como que ya más, con toda la raza, con la que, con la gente de carnes, y llegó Juan Garza, Juan Garza, que es el director, él era el director de carnes de chibi en ese entonces, me dice, ¿tú eres el de la sociedad de margen de guerreros? Sí, ah, ok, como ya, ya te ubiqué, después me entero, güey, que él vio uno de esos posters, lo arrancó, se lo llevó a marketing, y le dijo, yo quiero, como equipo de carnes, yo quiero estar ahí, ok, y así fue, y luego, ahí creamos la categoría, H-E-B de people's choice, que todavía existe en el evento, y, así empezó el primer acercamiento, después, los rubs vinieron, sales y rubs, vinieron en 2013, y fue un acercamiento, H-E-B, de que, ¿qué anda con sus rubs? y, pues, órale, vamos a vender, así, así empezó todo, no empezamos vendiendo todo, obviamente, no teníamos, teníamos cuatro sales, y, Rob del Norte, y Rob Rojo, y empezamos con las sales, y nos dieron el primer pedido, y era una tarima, y para nosotros era, chingos, chingos, mames, wey, a mano, todo, y ahora quedarte ahí una noche, y estar con el pinche exacto, y la regla, y que no te queden chuecos, y la madre, y luego mi papá, encontré un proveedor, pasó una maquinita, para que girara, pues, un poquito más rápido la etiqueta, y, porque yo la pinche etiqueta, la diseñé bien compleja, wey, porque le puse los sellos, de acá a los lados, y, es un pedo hacerla, no sabe industrialmente, entonces así, así fue, y aparte aguante los 60 días, los pagos, y demás, yo trabajaba en HB, pero antes de eso, antes de que llegaras, 2000, como 2010, saliendo la falta, 2011 salí de HB, yo estaba en cuentas por pagar en HB, pero todavía no había sociedad mexicana, bueno, todavía no, entonces ya estabas o no, pero no, 2011 no, todavía no, pero que chingón, oye, entonces, volviendo un poquito, tenías la tradición, y lo transformaste en sociedad mexicana, ¿cómo te llevó esa inspiración, a decir, ahora voy a hacer este pedo? ¿Cómo llevo el nombre? El nombre, cuando haces una marca, el proceso de naming, es lo más complicado, después del primer evento, me dediqué a hacer pura investigación, planes de negocio, esos seis meses, se acabó el evento el 26 de diciembre, duró un día nomás, digo, 26 de agosto, entonces, del 26 de agosto, hasta agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, me dediqué a investigar, a leer libros, a ver lo que había en Estados Unidos, hice como seis planes de negocio, hice grupos de enfoque, y delegué a hacer, contraté unos amigos, que tienen una agencia, o sea, delegué a hacer el logo, yo no lo quería hacer, yo no lo quería hacer, porque, pues, tú solo, no sé, pues, otras ideas, pero sí sabía lo que quería, no sabía que quería una sociedad, mi hija no perrío, y, no existe la inspiración, tal cual, así, como, ay, pinche palabra, en serendipity, ah, eso me ocurrió, es bien verga, no, es, vas juntando información, y lo vas conectando todo, y de repente, pum, usted llega, ¿no? Fui a hablar con mucha gente, hacía, o sea, les marcaba amigos, y me iba a hacer café, a tomar un café con ellos, e iba sacando cosas de, de lo que, de esa conversación, me acuerdo mucho de, por ejemplo, le hablé a una amiga, se llama Ana Laborde, en él, ella desarrolló el PET, a partir del, del bagazo del desperdicio, para hacer tequila, del agave, los vasos del Blue Master, se hacen de eso, y, y ahorita, ya tiene un chingo de producción, es un plástico, biodegradable, con más, ya ha ganado un chingo de premios, estaba conmigo en una incubadora, y le dije, vamos a hacer un café, y traigo este PET, le platicé, y me acuerdo de esa conversación, que duró una hora, hora y media, me dice, ¿por qué estás pensando? ¿Por qué en Nuevo León? Sí, pues no hay nada, pues, pues, México, o sea, todo agarrar todo el país, y ya, sí, es cierto, ya, me fui de ese pedo, ¿no? Sí, me acuerdo de unos grupos de enfoque, que la raza quería algo, queremos que diga el cerro de la silla, y queremos que esté en Nuevo León, que esté en Monterrey, como ese sentido de arraigo y de pertenencia, y me quedé con ese pedo, y luego fui con otro compa, Gerardo Lizondo, que trabaja en Apple, estaba conmigo en una incubadora también, con otro proyecto, y me acuerdo que se me quedó esto, y oye, mi papá está en el vinoclub de la vinoteca, y se siente así, yo soy el de los vinos, o sea, se siente parte miembro, y me quedé con eso del club, así del club, entonces con ese tipo de conversaciones, y todas las lecturas que hacía, y las investigaciones, empecé el naming, y le ponía, hice 100 nombres, el último es ese, no mames, no se van a salir reta, pero ahí empecé, parrilla, el del carro, está de raro, como la parrilla, nadie dice, vamos a hacer una parrilla, una parrillada, y vamos a hacer una carne asada, asado, pero eso es muy argentino, uruguayo, centro de México, y pues ni modo que, suena a boda aquí, aparte, ah, la safra, sí, y club de carnazaderos, pues no mames, club de parrilleros, la parrilla del carro, pero empecé con la parte de grupo, de pertenencia, sociedad, asociación, y al final sociedad y asociación, son sinónimos, el significado de sociedad, es el conjunto de individuos, por un fin común, nuestro fin común, es la misión de la empresa, promover, preservar, y celebrar, las tradiciones culinarias mexicanas, por medio del fútbol de parrilla, o sea, primero, primero establecí, la misión, la visión, qué somos, qué hacemos, y después el nombre, y quedó, ese me pegué al final, me gustó más como fonéticamente, sociedad que asociación, y así le puse, con madre, un trabajo, o está chingón eso, porque si la gente, vas a ver, o a lo mejor no sabían, que fue un trabajo realmente complejo, como dices tú, no fue nomás de que, ah, se me ocurre este nombre, hay historia atrás, hay historia, está chingón, está cabrón, aparte como dices, tú es un hombre que da pertenencia, bien cabrón, no todos quieren ser de la sociedad mexicana, uno de los, sentimientos más porosos, del ser humano, es el sentido de pertenencia, de hecho es lo que nos hizo civilización, en las cavernas, pertenecías a un grupo, a tu familia, a tus amigos, y los cavernícolas del norte, y los cavernícolas rojos, y estaba el vato que cuidaba la cueva, de los tigres de dientes de sable, el que mantenía la hoguera prendida, de ahí viene la palabra hogar, donde estaba el fuego, era el hogar, donde estaba la hoguera, era el hogar, y la que cuidaba a los niños, y el que cuidaba, o sea, pelearse de otros güeyes, y si no estamos en grupo, somos seres sociales, que tienes que, o sea, pertenecer para sobrevivir, no sobrevivimos solos, pues no sé, un pinche animal que esté solo, no sé, un tigre, no sé, eso lo comprendí después, ese poder que tiene la pertenencia, y las comunidades, la comunidad que se han creado, que se ha creado a raíz de este pedo, pero ahí empezó, o sea, ahí empezaba, ¿cómo me hago miembro? y yo, ¿qué pedo? y yo les contestaba, ah, nada más denle like en Facebook, que no había nada, todo era, todo era virtual, todo era en el aire, no había nada, güey, cuando la gente le empezó a entender a la SMP, fue cuando abrimos el primer capítulo, que fue cuando me dijo la doctora, tienes que poner la tienda, entonces yo me fui a casa de mi abuelita, y sea Garza 15-24, entre Miguel Nieto y Ramón Corona, que ahí, ahí nació mi abuelita, ahí vivió mi abuelita, esas casas, que son 38 metros largos, eran 100 metros, así, chichoriza para atrás, y ahí puse el primer capítulo de la SMP, entonces la gente llegaba y decía, ah, ok, ya entendí, aquí hay un güey aquí que te atiende, y hacen cursos, y que los cursos son otro pedo, pero, y dije, ahí entendí que los capítulos, van a funcionar como sedes, de esas comunidades en diferentes, pues al final, partes del mundo, entonces, todo, todo se va dando así, se fue embonando ya, porque, pero no se embonas, y no sabes que quieres, y a donde quieres llegar, claro, ha sido una pinche masterclass, de cómo emprender un negocio, güey, yo sí güey, a final, a final de cuentas sí güey, porque, como de, de, de no tener nada, y de estar en, en números rojos, como tú dices, o sea, en un momento, si bien tan complicado, que tu tío te dijo, le dijo a tu tía, imagínate la conversación de tu tío, con tu tía güey, ay, yo estoy bien jodido, así, pobrecito, y después que diga el tío, exacto, oye, fue mi culpa, estoy todo eso, porque yo lo digo, sí, pues sí, sí, hay muchas personas, que a lo mejor, ni se han dado cuenta, que, que te van motivando, te van ayudando, aunque no, lo hayan hecho de red, claro, ahí mi tío sí fue, está bien jodido, este dato, déjame leerlo, sí, 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 mi papá, pues también, ahí estigo, mi papá, es el que se dedica a fabricar los rubles, las sales, he estado todo el tiempo, Gaby, mi familia, mis amigos, este, y hay un chingo de gente, que, que te motiva, bueno, que toda madre, que toda madre, oye, bueno, entonces, cambiaste de SMP, empezaste ahora sí, a ser ya el, el Grill Master, como tal, en qué año, con ese nombre, fue 2013, y ese ha ido mutando, de ser un festival, de 700 personas, a ser ya el más grande, de Latinoamérica, no, sí, el, el 2013, recibimos 44 equipos, y, unas 4 mil personas, 4 mil personas, como, sí, un cambio, pero, cabrón, sabroso, no sé cómo pasó, o sea, yo creo que la raza, se empezó a, se corrió la voz, se corrió la voz, y, y no había, nada, entonces, era de que vamos, si, no creas que, es una estrategia, de una campaña, de publicidad, de nada, eso empezó a crecer, pero, pues, eso debe ser parte del éxito, güey, a final de cuentas, que haya sido bien orgánico, o sea, no, no fuiste y se lo vendiste a alguien, güey, sino que vino a él y me dijo, eh, güey, el año pasó un concurso, va a ser otra vez, qué pedo, ah, vamos, güey, y luego yo le platicé, otro compo y ese güey también, así está más chingón, yo participé, oye, ahorita ya tienen cerca de 100 participantes, 100 equipos participantes, ya tenemos los 100 para este año, ya cerrado, inscripción ha cerrado, gracias a, a todos los que van a competir, por la confianza, el año pasado tuvimos 115, de hecho, pero este año cambiamos el, el layout, la experiencia para los equipos, y son 100 nada más, 100 equipos, y ahora qué tan, o sea, digo, me queda claro que ahora tienes un equipo más grande, de trabajo y todo, pero qué tanto ha sido el reto de llevar, como decíamos ahorita, el evento más grande de Latinoamérica, cuando ha sido avanzando en los 10 años de poquito, va a tener esta chingaderota de evento, ¿no? Pues es un pinche ratote, como no, 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 no nos dedicamos a eso, nada más, está, creo que ayuda el que no, no, no hagamos solamente el Guildmaster, porque estamos, o sea, la, la SMP, podríamos, podría ser, es una empresa de, de fabricación, diseño, fabricación y venta de productos, que hay un equipo para eso, y lo damos los cursos, diseñamos, todo ese tipo de chingueras, todo el tema, toda la parte del contenido, y luego, como armar el Guildmaster, el reto más grande ha sido, internamente, poder delegar y sacar todo, ahorita venimos de un campamento de verano, para los niños y niñas, se llama, bajo la marca, Soy Parrillero Kids, empezamos a expandirnos, con Soy Parrillero Kids, tenemos Soy Parrillero Pets, y es el final, todo lo que ofrece la SMP, para niños y para mascotas, ¿no? Y, pero, estás, tanto en la chinga, en la putiza, que vas aprendiendo también, y lo vas complementando, eso con el Guildmaster, y la experiencia ha sido más grande, pero, han sido muchos retos, uno es entender al Parrillero, que también había, había una percepción, de, la SMP, muy distante, y se quieren mamar, y, al final hicimos una carnazada con ellos, creo que fue el 2017, 18, y, y platiqué, más o menos así, güey, pues, pues somos los mismos, que ahora, nada más que queremos entenderlos, escucharlos, güey, yo hice la competencia, para competir yo, güey, y, porque yo quería competir, nunca he competido, ni más que, yo lo organizo, y compito y gane, claro, claro, güey, y, ese pinche acercamiento, con, con los equipos, pues la verdad es que, nos ha ayudado un chingo, todos los años, y va evolucionando la industria, y los llegan con humedores más grandes, antes, nadie teníamos nada, güey, en el pinche piso, hacer las cosas, o ya es una parrilla, me acuerdo, un campo, un güey, unos güeyes que ganaron de torreo, en los fat burners, se les olvidó el carbón, güey, esos eran los pedos, ese día, se les olvidó el carbón, y el asador, y, achingando, le vas a tener tu, darte el oxo, güey, darte carbón, y así, y ahorita llega la raza, con unos pinches remolcones, y, o sea, porque la industria va cambiando, entonces, es ir a, es ir a, seguir escuchando, y adaptándonos al mercado, y los mercados, el mercado, el grill master, los usuarios son un chingo, o sea, es el evento emblema, que junta a toda la comunidad, tenemos el parrillero, que ahorita, güey, nosotros, tú tenías 26, tú tenías 25, y yo tenía 27, cuando empezaste pedo, y entonces, pues éramos, nuestras necesidades, nuestros hobbies, eran diferentes, sí, claro, el poder adquisitivo, y ahorita, pues, a lo mejor, esos güeyes que crecimos, ya tenemos hijos, de hecho, yo tengo una hija, entonces, escuchar ese mercado, y cómo, cómo resuelves, y cómo superas expectativas, de la experiencia de ellos, las chingas son diferentes, antes, pues te valía madre, y nada, todo pinche crudo, y, y ahorita, nada, ah, qué chingada, vas a, o sea, andar aguantando, esas putizas, los dos días, en el, a 45 grados, no, por ahí, es un lado, el usuario de parrilleros, las marcas, güey, las marcas, me acuerdo que antes, pues yo tenía que ir a vender, el evento, puta, güey, cinco días al día, y platicar, hacer el mismo pitch, y poner el video, porque no existía nada, entonces, va, las industrias van, van revolucionando, van evolucionando, como cualquier industria, y ya hay otros eventos, en otro lado, entonces, las marcas ya saben, hacer las cosas, ya tienen un equipo destinado, y un presupuesto destinado a ese tipo de eventos, ya está en sus estrategias de marketing, hacer un tema de parrilla, o sacan algunas marcas, y la carne, y ustedes han visto todo el pedo, ¿no? Entonces, es adaptarte a los patrocinadores, güey, y también crearles, pues, una plataforma para, para ellos, esa es otra, porque, y luego están los asistentes, entender a los asistentes, escucharlos, o primero, generar los canales, para que te digan, qué quieren, qué es lo más cabrón, y, por eso, ahorita este año, cambiamos toda la experiencia, esos son los retos, y luego, ¿qué más? La, los jueces, güey, pues, son de madre, como poder guiarlos a todos, y que, y que se guíen, se califiquen por las mismas bases, y justificaciones, y no queremos rockstar, es carnazada, cabrón, o sea, es una familia que viene, y está dando su pinche corazón ahí, güey, y así empezaste tú, así empezamos nosotros, entonces, imagina todos esos mercados unidos, en dos días, que chingo emociones, sentimientos, lágrimas, risas, sonrisas, felicidad, competencia, lana, ahora ya metimos el mundo de los perros, güey, metimos el mundo de los niños, o sea, todos esos mercados, y entonces, toda esa pinche, esa, ese cagado, ese desmadote que tienes, hacer la amalgama dentro del equipo, o sea, interno de SMP, para mí ha sido el mayor reto, ¿no? De, de, poder encontrar proveedores, güey, que nos ayudaran a, hacer las cosas como tú querías, porque no existía nada, entonces, no es un festival de música, aparte de música, pero no es un festival de música, y te dicen, no, mira, aquí ponemos gotas de basura, güey, es que son, son 10 cabrones que vienen a cocinar dos días, y se van a, se van a mamar, o sea, entienden los parrieros, y, pues, ¿quién los entiende, güey? más, a uno mismo que es parriero, pero nunca ha competido, y nosotros empezamos a ir a los concursos de Memphis, y, son unas pinches chingas, son unas putizas, entonces, todo eso ha sido el reto de, cómo dar el servicio que queremos, con proveedores que no han nunca dado el servicio, entonces, también es un, es un tema de ir creando alianzas con los proveedores, que son de otros eventos, pero acá es un festival musical, para niños, para niñas, una carnazada, competencia, vamos, vamos de comer, güey, vamos, este año estamos planeando dar 17 toneladas de comida, y que no se te eche a perder, y que no, no enfermes a alguien, güey, y píjalo. Ahorita lo que tú dices, cómo internamente amalgamar todas estas cosas, y que funcione, y sobre todo, seguir teniendo la visión, güey, porque año tras año, se han ido agregando cosas, y sabes que este año estuvo así, pero el que viene, güey, vamos a aparte meter este, por decirte, güey, el año pasado, tú decías, no, pues es que el Gritman, ya lo tienen, güey, ya lo tienen bien planchado, y ya nomás es replicarlo, y replicarlo, y replicarlo, y ahora, güey, le cambiaste todo el pedo, güey, cuando ya lo tenías, o sea, como que es seguirle, y eso pues te mueve internamente a ti también, güey, porque a lo mejor ya lo tenías, como ya estructurado, ya bajo control, y ahora, haz de cuenta que te vas a aventar uno nuevo por primera vez, güey. Es uno nuevo, güey. Creo que esa es parte de la ADN de nosotros, del SMP, y si no estamos así, no, no estamos, o sea, no nos sentimos a gusto, güey. Sí, es salir de la zona de confort diario. El año pasado, es como que, o sea, podría decir, ah, replica este, nosotros vimos muchas veces de oportunidad, que no, para nosotros, nosotros no es, no, no podríamos repetir ni de pedo, porque no va a llegar a donde queremos que llegue, o sea, queremos ser el mejor campeonato de parrilla del mundo. ¿Qué significa eso, güey? No nos podemos comparar contra los campeonatos de Estados Unidos, o sea, en derrama económica, es, es una barbaridad. Claro. El rodeo de Houston, creo que, con algo de lo que sacan, donan 400 millones de dólares a becas estudiantiles. Sí, es una mamada. Es una mamada. Sí, Pinchiza aprovechada. Ya se vale, güey. Pues, es la economía del país, ahora California, pinches eventos allá, pendejos, de un mes, y luego, conciertos de country, en los estados de los tejanos, pues, ¿cuántos cabrónos que dan 100 mil, güey? Sí, eso es totalmente diferente. El boleto, para empezar, pues, vale el triple, güey. Sí, sí. Entonces, lo que pusimos fue, así podríamos decirnos, decirnos nosotros que, que logramos la visión, el objetivo. El soldado de equipos, soldado de boletos, y que la gente se la pase mamalón, hay que, hay que medirlo, o sea, que nos digan, güey, estuvo increíble, no me la pierdo, nunca. Que para alguien de, o sea, de la raza, que ya es cliente, diga, esa es mi, vieja, ya sabes que ya me voy a Green Master, o sea, esos días son míos, desde el inicio de. Ese es mi, exacto. Y en el jale, que ya saben, en el jale, o que pide vacaciones, que alguien en pinche Vietnam, güey, en, en Inglaterra, o sea, que un porcentaje de los asistentes sean extranjeros, que un porcentaje de los asistentes sean foráneos de México, ¿no? Sí. Que sea internacional, los equipos también, para nosotros, o sea, esos, 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 ir palomeando ese tipo de cosas, que no vamos a ganar en, al menos no, no en unos años, en cantidad, de pinche evento, de seis millones de personas, pues no, güey, Sí, entonces con esa, con esa visión en la cabeza empezamos a hacer estos cambios, o sea, preferimos tener, tal vez menos boletos, pero que se la pasen cabroncísimo, y que salgan así, ala, ya no puedo caminar de todo lo que comí, y me atendieron con madre, y me la pasé con madre, y no hice filas, y pinche chévere, siempre estuvo bien fría, de repente toco una que acaban de meter, y de ahí, ya la pagaste, güey, güey, es que no son pendejaditas, güey, pero que la gente, al momento de estar viviendo la experiencia, sí es como que una piedrita en el zapato, pues güey, salirte, es, es, es como, haces eso, o te fuiste al cine, o te fuiste, exactamente, a la fundidora, no sé, con tu familia, y te vas a meter una lana, o hay pinches 43, pinche canícula, 45 grados, o sea, una mala experiencia, que pues ha pasado, pues no, es lo que no queremos, eh, un reto, que fue el más reciente, desde 2000, yo creo que 16, 17, se empezó a crear una cultura dentro de la SMP, de que, ah, ya viene el Grill Master, uh, avaliste, así, te va a llevar la chinga, es una putiza, no te imaginas, y se empezó a asustar la raza, güey, y sí, digo, sí venían unas, las putizas, pero, pues sí, sí, sí me armó eso, en la raza internamente, y luego, pues hay rotación, llega gente nueva, y que, ay, güey, a mi hija es un Grill Master, y qué miedo, mira, Tania es nueva, por ejemplo, y tiene miedo, güey, y, uno de los objetivos de este año es, nos pusimos que nuestros, nuestros colaboradores disfruten el evento, o sea, que lo disfruten con madre, obviamente, pues hay que jalar, y hay que hacer lo que hay que hacer, pero que digan, no mames, ya quiero que sí, que venga el siguiente año, porque viene el Grill Master, y son esas, esas chingas bonitas que disfrutas, ¿no? Que lo disfrutas, sí, ahí deja de ser trabajo, y es algo más bonito todavía, porque sí, se volvió esa, esa chinga que, no, qué miedo, sí, pasa, sí, gente en el hospital, sí, como dices tú, sobre todo por la magnitud del evento, tanta gente que hay, tantos compromisos, y el hecho de que, está bien chingón para uno como cliente, por decirlo así, que busquen, que te la pases bien, en el área que estés compitiendo, visitando, de músico, de lo que sea, pero como, como, como se llama patrocinador y todo, entonces eso está bien chingón, pero pues también, si lo buscas para tus empleados, pues qué mejor todavía, ¿no? Bueno, para gente que está formando parte de, no tanto como organizador, organizando, sí, está bien chingón, oye, ahorita decir es una cosa importante, ¿no? Verla, o trabajar sobre la visión, y sobre los sentimientos del parrillero, no lo pienso yo nada más, lo he escuchado muchas veces, y entiendo, que, se ha mejorado mucho el tema de la parrilla, hay mucha más gente que se dedica a la parrilla, y sabemos que el ego de los parrilleros, ha crecido mucho, y es grande, ¿no? ¿Cómo has, digo, ahorita nos decías que hiciste una carne con todos, para escucharlos, ¿no? ¿Tuviste antes algún problema que, tú, puta, ya no aguantábamos este quebrón, y que íbamos a correr, que no íbamos a volver a entrar al equipo, o un tema así con, que la gente, se empieza a inflar mucho, ¿no? ¿O algún pedo así con el ego de la gente que está compitiendo? ¿Con, de la raza que, o sea, interna del SMP? No, yo creo que, ¿saben? O sea, esa pregunta, sería para ellos, pues digo, sí, ¿sí te ha tocado cabrones así de que? No, es que, inmamables, no, ¿cómo decirlo? Me la pelan, no, no le vamos a decir nombres, Sando, es que, ¿cómo decirlo? Ellos son la comunidad, yo no soy, ellos son, hay un chat, con los que están inscritos, hay un chat con los que están inscritos, y empiezan las mil pendejadas en WhatsApp, yo te imagino, pero cuando estás con ellos, o me los topo en eventos, en cursos, pues así, ¿no? Toda madre, güey, o sea, entonces, al principio, me calentaba mucho con otras situaciones que empezaban a copiar, o sea, me copiaban el evento y empezaba, me calentaba de madre, y copiaban el Rob, y copiaban esto, y copiaban el otro, y fui aprendiendo a, ya, güey, la competencia es buena y no hay pedo, güey, o sea, es para todos y vamos a darle, y te hace jalar más, güey, y luego, empecé a ver muchas cosas en redes sociales, también, chingos, todos, y los guantes y la verdad, sí, 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 y fui aprendiendo, y ya, pues, está bien, o sea, o sea, el pastel se está abriendo para todos, güey, en el tema de los parrilleros, los competidores, como que en grupo, pues sí, como todos, la verdad es que, creo que es una de las comunidades más, más fortalecidas, y más, más, eh, bonitas, bonitas, güey, está bien cabrón, me acuerdo una vez, y eso fue el sando, güey, estaba, fue una, no andabas, no andabas, es algo chido, güey, por eso le decían el grillo, se quebraron de joven, no, fue una pandemia, yo subí un video, y un vato puso, era un brisket, güey, y un vato puso, ah, pues en el viernes, sí, güey, haces todo, haces uno en, en un pinche dor, pedorro, y yo le contesté, güey, que nunca me gancho, y pues, pinche pandemia, y luego, fue esos días que, esos pinches días que, no, bueno, fue un día malo, y le contesté, sí, me la pelas, y chingo de raza de los, de los competidores, el sando entre ellos, empezaron a, pues a echarle, a comentarle a él, afundiéndome a mí, güey, claro, pero cabrón, pinche chingo de mensajes, puso con madre, y me acuerdo que el sando me mandó un mensaje a mí, privado, no te ganches compadre, no hay pedo, y sabes cómo es ese vato de buena vibra, siempre, sí, sí, chileo. Me cayó ese mensaje, así, en el momento, pero dice, güey, te mamaste, gracias, yo ya al final dejé de leer los comentarios, pero seguían, seguían y seguían, estaba el patrón también, aventando mamada al vato, y yo, todo, se sintió bien chingón, que, que salieron a defenderme, por un vato que, X, y yo también estoy ganchado, y, este, entonces, sí hay, siempre hay, o siempre, a veces siempre vemos, esos, esos perfiles en todos lados, güey, hasta en grupos de amigos, ay, este vato ya empezó a mamar con sus cosas, o está pedo, X, creo que es normal, es parte de la evolución, y hay que entender, y hay que escuchar también a esas personas, güey, no todo va a ser bien, ay, bien bonito, y, claro, pero se vale, güey, pero se vale competir, que te, que te frustres, y te, que te emputes, que no ganaste, güey, y que quieras saber, eh, quién me calificó, quiero saber mis calificaciones, y lo tratamos de hacer lo más transparente que se pueda, está el comité jurado autónomo, y pasamos las, las calificaciones, ese día del evento, si no el lunes, el, si el lunes, ahí están, güey, y no hay pedo, o sea, de todos, tratas perfecto, es un excel, güey, porque, empezamos a, a escucharlos, y a ponernos unos zapatos, y yo iba a Memphis, güey, toda la pinche lana que te metes, la putiza, y quedaste en último lugar, o penúltimo, chingas a tu madre, güey, nada, tan pendejos, y yo soy una, a ver, y empiezan tus puñetas mentales, y, pues, claro que hay sentimientos, güey, hay emociones, este, pero, bottom line, resumen, pues, son, o sea, somos parrilleros, somos, no te voy a decir, somos compas, porque no conozco a todos, mucho, este, pero, güey, pues, somos, somos raza, güey, ustedes los conocen, no me ha tocado nada, así, con madre, no había vergasos, ni nada, no, pero no, nomás digo, imagínate, a pinzasos, compre, como en Puebla, güey, no, pues, no, que ni las quiera, no, pero que, en Puebla se agarraron a vergasos, y a nosotros nos íbamos a hablar a vergasos con unos güeyes, chingados, siempre nos pasa, pero nada más un pueblo, güey, no, oye, está, no, no, lo que sé que hay quien está chingón, porque sí es cierto lo que dices tú, con que la comunidad es unida, obviamente todos quieren ganar, todos quieren ser el mejor, y pues, es, es lógico que no ganas y te quedas, y creo que sería peor, el no tener como la, el coraje de no haber ganado, y sobre todo también creo que hay un punto bueno, el año pasado que anduvimos por ahí, este, ahí andamos patinando, en el lobo, un rato, estuvo chingón, ahorita hablamos de eso, pero me acuerdo que platicaba con varios güeyes de equipos, y le decía, o sea, para mí, si yo nunca he concursado ni nada, pero le decía, está bien verga, porque yo lo veo como una oportunidad que tienen para venir a compartir con sus compadres, a pesar de los que están con tu equipo, entonces vienes, te la pasas con madre, y aparte estás haciendo algo que te gusta, y compites, ganas o no, ya ganaste la experiencia, si ganas es un plus, bien chingón, verdad, porque le digo, si quieres venir a, de a qué huevo quieres pedir, primero pues entra en un vergo todos los días, y dedíquete a este pedo siempre, y aún así, y como quieras te la puedes pelar, porque, me acuerdo que hubo un güey, hubo un güey que hicimos, y es que, yo creo que hubiera ganado un postre, me acuerdo, un chingo, un postre, un postre, yo tuve que haber ganado el postre, porque el que, no, no, no me gustó, lo probaste, no, entonces puñetas, como sabes que no te gustaba güey, no, yo digo güey, no hombre, cháquate güey, no, 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 es raza que se, que se, que se centra güey, con ellos nada más, igual, sí, sí, les vale madre, oye, ahorita que dijiste eso de lodo, y que decías de que la gente, que se la pase bien, que los organizadores se la pasen bien, fíjate que, no ha sido la primera vez güey, que te agarra la lluvia con madre güey, te acuerdas, una vez que íbamos a ir, una vez vinieron unos amigos de pueblo, para que, unos argentinos, venían nada más a eso güey, venían al Red Master, así traían las periodistas de las esposas, ahorita vamos, nos fuimos a San Agustín güey, y empezó a llover güey, se inundó San Agustín, se cayó el techo, se cayó el techo, y ahora güey, ahí me avisaron, se cayó el techo de San Agustín, y yo vete, bueno, nosotros íbamos para allá güey, y luego, empezaron a mandar videos de raza que andaba, y lo, pues qué chingados vamos a hacer güey, en el 18, en el 18, sí fueron 18, se me hace que sí, un desmayo, ya lo que voy güey, es que la gente, por ejemplo el pasado, este, cómo estaba el lodo, y la gente, valió madre güey, o sea ya estaba ahí, y vas con la intención de, de pasar la pena, de chingue su madre güey, o sea, si me caigo, si me ensucio, si pasa esto, vale, no chingue su madre, y cómo se está hasta la madre güey, es más la, la percepción de fuera, de que, ah, se los llevo a la chingada, y, sí, claro, ya estando ahí, pues te mojas tantito, y vale, sí, sí, la neta estuvo ahí, un chingón, ese que decíamos, nosotros fuimos el domingo, porque el sábado tuvimos una boda, y, dije, yo había un chingo ayer güey, no había habido, me acuerdo que, no había habido todo el año, y luego se casó Alma y Rafa, y yo había un verbo ese día, yo, pinches vatos al lado, y luego ustedes, dije, no, no mames güey, güey, pues fue la lluvia, que se quitó la sequía, y se quitó la sequía, sí güey, fue lo bueno güey, entré a decirle de mi cumpleaños, compre, ¿te acuerdas? Ah no mames, bueno, yo cumplo años en septiembre 4, te cuenta que fue, la boda de Regio, a las dos semanas del evento, y luego la semana de mi fiesta, y hice una pedida, no mames, tanque el domingo, no mames, se acababa las 11, el lugar donde rentamos, nos sacaban, nos fuimos a las 4, porque no podíamos salir, estaba inundado todo, hasta la verga de agua, y todo, suspendieron clases, suspendieron clases y eso, entonces creo que era el año del agua, por los perrilleros ese día, pero lo que decíamos es cierto, ya sabíamos que, o ya habían dicho, de que güey, vénganse preparados con botes, y la madre, porque hay un desmadre, de, con el logo, y la madre, no pues no hay pedo, chingue su madre, y llegamos, y si fue una sorpresa, ver que había, aparte de los que participaban, un chingo de gente, un chingo de tos, pues vale madre, entonces, habla mucho, de que la experiencia, saben que va a estar bien chingona, te va a decir algo, que el año pasado, no, nunca pensamos, bien pendejos, jamás, jamás, bueno al menos yo no, nos preguntamos, oye si yo, o sea no hubo unas juntas, que tenemos juntas, todas las semanas, todo el año, y luego ya, meses antes, ahorita estoy, todo un diario, oye y si llega a llover, que vamos a hacer, jamás güey, jamás lo pusimos sobre la mesa, porque güey, todo está seco, pinche sequía, entonces, no va a llover güey, bien pendejos, no se veía por donde, es que les faltaba, y palo, les faltó un cumpleañero de septiembre güey, en septiembre, su primero, o sea y que dijiste, la madre, trataste de improvisar, o ya dijiste, no pues, empecé a ver lluvia, me quedé dos minutos viendo, le dije no, así ya, ya no se va a acabar, siempre no, medita se quita la pinche nube, la nube pasajera, no se quitó güey, y juventino, el director de operaciones, se movió un putiza, y llegaron, chingos camiones de cerrín güey, y empezamos, pa pa pa, a tirarlo por todos lados, me acuerdo, pinche putiza, y pues si ayudaba, pero pues como quiera güey, y hay un punto donde ya está, y luego, pues ya más o menos, ya salimos del sábado güey, y el siguiente día llegó otra vez, más camiones, le hablamos el próximo día, domingo, un desmadre, pero nos logramos sacar algunos camiones, y le empezamos a dar otra vez, otra putiza, con palas güey, y botas de basura, y por todos lados, a los expositores, y luego llevar tarimas, ahí estuve pegado yo creo, desde las 8 de la mañana del domingo, hasta las 12 güey, sin parar, echando cerrín, pero como quiera, o sea, ya te vas a lograr, como que hay un punto donde te lo das, pero estuvo con madre, fue parte de la experiencia, estuvo con madre, exacto, esa es a lo que voy güey, o sea, la gente, le valió 3 kilos de reata güey, el lodo, la lluvia güey, iba y se divertía, y la pasó, y se empedaron igual güey, si no, pues yo los vi en pedazos de todo, hasta más fresco, hasta más fresco, hasta contentos, porque por la pinche se quiega güey, si no mames, si es cierto güey, estuve en chingón güey, imagínate disfrutar, estás participando, comiendo con madre, y aparte sabes que ya te vas a poder bañar a gusto, porque va a haber agua güey, yo me bañaba con los vasos, todavía, con los vasos de Grill Master, así, y carazo, no, este cabrón es un pedo, los del estadio, sí, el estadio, los de con Gignac, baño con Gignac, todos los días, oye, esta parte del Grill Master, ahorita hablamos un poquito más, de lo nuevo que viene, pero también, eso es algo importante, los cursos, empezaron a dar cursos por necesidad, porque te los sigo pidiendo a la gente también, me imagino, ahí te va, eso como nació, en el 2013 güey, Chuy Elizondo, de Benel, que no tenía Benel, y tenía, tenía una madre, se llama La Mesa del Chef, que era una, una tienda de pasteles, el vato repostero, me invitó a dar un curso, en Cook, no sé si se ubica en Cook, creo que sigue, es un lugar donde dan cursos de cocina, interior, y me dice, eh güey, voy a dar un curso de, voy a hacer un postre en la parrilla, y el, el parrillero, en la parte salada, no va a ir, o sea, canceló, no sé qué pedo, hasta la fecha, no sé quién es ese güey, que canceló, pero gracias, y, le dije, no güey, cómo va a dar un curso yo, ni el pedo, me dice, sí güey, sí traes, Chuy y yo, tenemos amigos en común, nos, nos ubicábamos, estuvo en el regio, también, pero lo corrieron, creo, por desmadroso, y, me acuerdo, puso unos tacos, él, camalado, tacos de marisco, y me acuerdo, llegué bien pedo yo, de bajona, y por el teca, así de mamá, de pinches tacos, para la antialcohólica, como que nos ubicábamos, y luego ya, a raíz de este pedo, empezamos a hacer bien compas, me invitó al curso, y me dijo, nada más, te doy un consejo, que fue el que me dio, Josué Villalbaso, que también, parte de nosotros, la comunidad, y ese fue juez, me dijo, nada más a lo reír, güey, y yo, está bueno, ahí dábamos los cursos en CUC, los dábamos Chuy y yo, o sea, como que yo me apoyaba mucho con él, porque yo solo, ni de pedo, y él, pues él sí estudió gastronomía, güey, yo no, y él hacía los postres, yo nos ayudamos, y yo en la parte de salada, y mamá, cobramos 550 pesos el curso, pero los cobraban los de CUC, la señora Leti, y Norma, y a mí me daban 100 pesos, 150 pesos, por chompa, no, sí, o sea, al final, una mala, sí, y a Chuy también, o sea, no sé, si por, cobramos 550 por, sí, sí, perdón, por persona, sí, me quedaban, no sé, mil bolas, no cabían tantos, o sea, en 10, 12 personas, y ahí empecé a dar los cursos, y luego, el timeline que te dije, puse la tienda, porque me preguntaban, y luego puse esa garza, que estratégicamente, geográficamente hablando, una estrategia de, pues, de dónde ubicar una tienda, ubicación, location, es el peor punto de Monterrey, de poner una tienda, wey, porque lo hicimos, wey, el estudio, y esto naranja es donde nunca, eso, en el pinche cuadro de la ciudad, ahí está lo primero, pero, pues, nadie más, wey, ahí estábamos, y la limpiamos, y está, pusimos un ensino, mi papá y yo, y todo está gigante, y cigar, y la pinche, así, antiguo, y ahí tenía un cuartito, de este tamaño, más de así, wey, aquí para allá, ahí estaban las cosas, mi oficina ahí, wey, estaba ya Miguel, que era, fue mi primer empleado, que sigue con nosotros, que es diseñador gráfico, y teníamos un patecillo, y le dije, a ver, si le quiero pagar a este vato, y a Oscar, que también ya está con nosotros, tengo que hacer cuatro cursos, cobrando unos 600 bolas, y con eso les pago a estos vatos, o sea, no me pago yo, yo no sé qué te pago al principio, entonces puse un curso por, por semana, cuatro cursos, de 600 bolas, y a la gente iba al centro, wey, y salían, me robaban el espejo, y la, te lo juro, sí, no, pues me, como pasan mamadas, wey, o sea, uno no, uno no ve todas esas cosas, wey, y atrás hay un chingo de cosas, wey, chingo de historias, chingo de historias, es correcto, pero la gente estaba ahí, ah, no hay pedo, después lo, voy a pedo de la garza, y ya, estaban los cursos, entonces así nacieron los cursos, y ahora que más, y otro menú, y otro menú, y cuando empecé al curso, es cuando más he aprendido de la parrilla, tienes que estudiar, para no llevarte un puñeto, si te preguntan algo, he perdido contestar, wey, entonces, sí, definitivamente, de carne asada, empírica, y aficionado, con tu, o sea, en tu familia, tu raza, tienes que explicar las bases, tienes que decir esto, por esto, y la cebolla, y no sé, la carne, pues sí, me puse a estudiar, y luego otro tipo de cursos, que dieron otro salto, wey, nos hicieron un fraude, en navidad 2014, o tres, no me acuerdo, lo hacen siempre en el pinche 24, 25, porque los bancos han cerrado, wey, nos compraron, nosotros vendíamos primo, el asador cerámico, el negro, ahorita, no diga, y nuestros sales y cosas, nos llegó, nos compraron 300, 400 mil pesos, en producto de primo, de chingo mamá, me acuerdo que el 24 de diciembre, estábamos vendiendo un putazo en la tienda, un putazo, 30 mil pesos vendimos ese día, y era la mamada, era un chingo, claro, llegaba raza, ahí salgarse, o en el estacionamiento, ya sabes que no hay, y comprándonos pinzas, y sales, y pendejadas, tablas, así, que ya teníamos, y me decían, eh, acaso una venta, sí, cerré una venta de 400 mil bolas, y yo, te mamaste, con eso vamos a pagar, o sea, las pinches dos que tenía, todavía, este, con armas, sobres, y la chingada, entonces, ahorita, llegó una plataforma, una cama plana, y subimos todos los adores, y se fue la chingada, entonces, yo me meto el día siguiente, a la cuenta del banco, y pues no, no estaba nada, no había nada, no estaba el pago, ya, pues, qué pedo Miguel, y la chingada, y pues no sé, y la laón se la va, pues ya nunca contestó en la vida, revisé el tema de la factura, y, o sea, las, los datos, del comprador, y, pero puro, o sea, es toda la falsa, ¿no? De hecho, fui, fui a la ubicación, era la casa más arriba de la Indepe, güey, la casa, sí, en el pinche cerro, ahí llegué, y así, esa sana, y dije, no, me bajé, ya me fui, güey, entonces, yo, él, llegó el Miguel de Siguiente, y había, traía ese pedo en la cabeza, le dije, güey, yo tengo que pagar a los proveedores, dos, trescientos bolas de costo, güey, o doscientos noventa, no sé, sí, lo que es, y nos inventamos el curso Meat Lovers, que costó, el precio era de dos mil doscientos pesos, el público, la necesidad de la madre de la creatividad, güey, yo empecé sin lana, o sea, con deudas, no nada más sin lana, lo único que yo le invertí a la semana en pesos son veinte mil bolas, míos son veinte mil pesos, todo lo demás, es otro concepto que aprendí, se llama OPM, Others People Money, yo recibo la inscripción, y con eso pago el dinero, recibo un boleto, y compraba, no es las pulseras, güey, así, de un fraude, qué chingado voy a hacer, ni modo que, ya se reo, no sé, me inventé ese curso, vamos, Meat Lovers, porque vamos a ver todos los cortes primeros de las redes, desde el diez millón, hasta las nalgas, hasta la picaña, güey, entonces, Aguja, Norteña, Costilla Country, el Rewi con Hueso, sin Hueso, Cowboy, Costilla Rivai, Tomahawk, en Nueva York, Porter House, Filete, picaña, Topsy Loan, todo el pedo, va a durar siete horas, vamos a hacer chingrosetas, vamos a aprender a los asesores, lo vamos a hacer aquí afuera, porque hay más gente, vamos a recibir veintidós personas, veinticinco, y dos mil doscientos, y me acuerdo Miguel, que dijo, no, ni de pedo, nadie te va a pagar ese pedo, hicimos los pinches gráficos, los sacamos en redes, que tenemos cuatro mil seguidores en Facebook, se vendieron, en un día, vendimos los veinticinco lugares, del primer fin de semana de enero, del segundo, del tercero, del cuarto, o sea, cien lugares, en un día, ahí está casi el costo, de lo que nos chingaron, yo que ya pagué, yo eso ya saqué, digo, hay que hacer los pinches cursos, digo, esto ya saqué la deuda, y eso te está hablando, ahí te está hablando el mercado, sin, sin hablarte, pero es, pinche demanda, que está, que existe, wey, y luego llegó un bate, me dijo, te compro, todo el, o sea, el otro fin, ah, era sábado y domingo, sábado y domingo, sábado y domingo, wey, o sea, no nada más, era, no, pinches putiza, y luego llegó un bate, me dijo, te compro el primer fin de semana de febrero del curso, y yo, ahora le va, paga así, wey, pagó todo, como que invitó a su raza, o a los clientes, no sé qué, y, así se establecieron los mil lovers, llega, 14 de febrero, que fue el segundo fin de febrero, y llega otro, otro cliente, me dice, te compro todo, y yo le fui con Gaby, y me dijo, oye, pues es que es 14, y me dice, madre madre, wey, que chinga, vamos a ir a escenarios, y no había lana, Gaby nos mantenía en ese entonces, ella, ella daba clases en el TEC, en OEM, y en la, y en la uni de diseño industrial, los dos estudiamos diseño industrial, y nos conocimos en la carrera, y, tenía que dar clases en las tres universidades, y así, wey, pues imagínate los pinches trayectos, y luego sí soy la directora de la carrera de diseño industrial de TEC de Monterrey, como, ocho años, siete, ocho años, así nacieron los mil lovers, y ese precio lo pusimos por necesidad, este, y luego Weber empezó a dar sus cursos, wey, y los puso a mil bolas, yo los daba a 600, dije, achi, Weber los da mil bolas, pues yo también, y así puse los precios de mil bolas, y luego, o sea, de ahí puedo jugar, nada, y luego ya hay de 10 mil, wey, porque una pinche media canal de redes, y saca los cortes, y, y vas escuchando, vas teniendo esa demanda, y sigue, ahorita existen los mil lovers, todavía, nada más que hemos creado, yo creo que unos 200 menús diferentes, ya no es pura carne de redes siempre, es, es mil lovers, edición marisco, sí, ahora que lo cambiamos, ahorita decías, que en este tema de los cursos, es donde más te empapaste, obviamente, el tema de la parrilla, porque tuviste que estudiarle, te tocó al inicio, alguno, donde fueras, y dando el curso, algún vato saliera picudón, wey, y tú de que no mames, que le contesto este pendejo, o algo así, wey, pero no, no sé, o sea, no te querían chingar, wey, era gente viajada, wey, o pues bien, bien conocedora, y, oye, Nueva York, y, wey, no sé, nunca decimos, o sea, si decimos, no sé, pues al chile no sé, o sea, no trochen mentiras, es preferible decirlo, es preferible decirlo, y ha tocado eso más en la Ciudad de México, wey, que aquí, eh, y también tú, si te pones de pechito, y quieres, quieres, mamonear el menú, pues no mames, o sea, es carne asada, wey, sí, sí, como, a veces hay ceguera de tallar, de que es que ese curso ya lo di, o esa receta ya la hice para, para, para redes, y ya no, ahora qué chingosa, wey, pero wey, pues cuántas personas han ido, de todo el clúster de mercado que hay, cuántas personas han ido al curso, o sea, hay que también volver a las bases, y hablar de la canosa normal, eh, de repente, a veces era más por peda, wey, que, que se ponían pedos, y empezaban ahí con, a, a neciar, a neciar, a terquear, y pues ya, wey, empezabas a, a saber también a cómo controlar esa raza, wey, porque si te tocó un mal día, estás puteadísimo, estás bien jodido físicamente, y sale un necio, y, su pinche madre, wey, y luego, nos ha tocado que la misma raza, empieza a controlar a sus weyes, ah, ok, es decir, los compas, yo si, no, clientes que no se conocen, eh, wey, yo vine, yo vine a aprender, wey, y si me costó una lana, cállate el hocico ya, wey, o sea, no se lo dicen así, pero, y entre todos, saben que, wey, aquí estamos los que queremos aprender, ya, wey, quieres agarrar el pedo, y te hace un parote, lato, sí, y ahora sé que no estoy terqueando, pero ya, wey, ellos vinieron a mamar, y siempre se hace una presentación, y, yo me presento, y a ver, ustedes, ¿por qué vinieron? ¿Qué expectativas traen? Yo al chile, vengo a mamar, wey, si, vengo a comer, vamos a mamar, y tal, se va, le va, pues, hay gente, hay así una carnazada, y, con madre, pues, están apoyando, y, jaja, jiji, te sacan plática, pero no, no son los que, se están interesados, y hay raza que, no mames, te preguntan todo, y apuntan todo, y traen un iPad así, grabando todo, que quieren aprender, wey, está chingón. Sí, lo bueno es que hay de todo, es muy bonito, está mal. Sí, no sé, no, ha pasado, pero es importante lo que decías ahorita, que son, que no dejen de tener la seriedad de decirte, wey, pues, no sé, que chingados, te digo mentiras, mejor, no sé, igual, el próximo curso estudio, y te vengo aquí con una novedad, o te mandamos un mensaje, o algo, está chingón eso. Oye, eso de los cursos se ha convertido en una parte muy importante, la SMP, Sí. También, los cursos en empresas, y ahora tienes, ¿cuántos capítulos tienen ahorita? Doce. Doce. En México, ajá. Ahí, en Monterrey. Monterrey, siete, seis que dan cursos, porque uno es la tienda donde están las oficinas, o sea, es la oficina, y abajo pusimos una tienda, no hay lugar para cursos. Esta, esa es la de Country, estamos la más nueva que es Miravalle, Santiago, donde está el Guildmaster, esta otra, la primera que hizo Garza, bueno, que tampoco damos cursos ahí, perdón, que está en la tienda, eh, Cumbres, en Plaza PowerPoint, Esfera, que también damos cursos, y San Pedro, en punto central, son siete. Guadalajara, México hay dos, por el sur, San Jerónimo, y Poniente por Santa Fe, Mérida y Querétaro. ¿Cómo has visto a la gente del centro para abajo, en cuanto avance? ¿Si van conociendo más, o todavía lo sientes medio puñetones? O sea, no puñetones, pero desconocedores. No, es, mira, esto lo entendí el primer evento, güey. La técnica de cocción que, pues que es la carne asada, es la primera del ser humano, güey. Prender una leña, y aventar ahí algo, un pinche perro, un mamut, y casas a este mundo. Otro cabrón, y luego. O sea, tenemos miles de años con esa técnica, güey. Yo pensé que, o sea, así estaba mi pitch del campeonato, en Monterrey, pues nos gusta un chingo, entonces vamos a saber, vamos a competir, a ver quién es el más chingón. Pero, güey, llegó raza de Torreón, de Chihuahua, y ahorita, pues de todos lados. Entonces dije, ah, cabrón, pues es todo el norte, güey. Todo el norte de México, pues estamos pinches locos por la carne asada, a su estilo, ¿no? Cada quien. Y luego, empiezas a ver en Estados Unidos, pues pinches eventos gigantes, enormes, y el barbecue, el ahumado, y también hacen carne asada normal. Y Canadá, güey, y Australia, chingo de vaqueros, chingo de ganado en Australia, Corea, Japón, todo, güey, Kazajistán, Mongolia, al final la vaca y el cerdo llegaron de Europa, güey. Los eventos en, en, no digo, ni siquiera Argentina, Uruguay, Brasil, el consumo de carne, es impresionante. Entonces, de ahí otro chip. Nosotros siempre traemos un ping, güey, aquí, que es el nombre, cambia color conforme a la antigüedad. Tania trae naranja. Y va camiando conforme, pinches mamá, esa es la temperatura de la flama. Ya. Ahorita el que más, el que más antigüedad tiene, tiene ocho años y es morado. Uh-huh. Uh-huh. Y, mira, Lelo. Ahorita te contaste lo que me preguntaste, pero ahí va. Claro. Es el nombre y de qué, de qué parte eres. Sociedad Mexicana de Perrilleros, Alejandro, Montreo, Novole, no fue, nos une. ¿Y qué otra dice? Ah, eso es. Ah, Marca, Made in China, no, no, no lo leíste bien, güey. Sociedad Mexicana, no, Sociedad Mundial de Perrilleros. nada más vi la flama y lo leí así, Sociedad Mundial de Perrilleros. Entonces, ¿Qué tal? La gente en el centro, sur de México, güey, pues no vas a decir que la comida de Yocatán es una pinche chulada, ¿no? Está con mal, la comida de Yocataca, no, es muy diferente a nosotros. Totalmente. Todo eso lo puedes hacer en la parrilla. O imagínate una cochinita pibil, pero la humas. Entonces, empezamos a descubrir esas cosas, a lo mejor empiezan a descubrir el cabrito, en el centro de México, o sea, en la ciudad de México, pues pinche, la comida se come con madre, te encuentras de todo. A lo que voy es que es una evolución, a lo mejor van, hablo de la evolución de la industria, no de la comida, porque pinche México, la verdad se come con madre en todos lados. sí. A lo mejor estamos en México ocho años atrás que lo que empezamos a hacer acá, la gente no nos conoce y hay que hacer cursos, pero el fuego es, o sea, lo que genera el fuego es lo mismo, güey. Eso está, cabrón, en todos lados. En Estados Unidos lo hemos vivido, en Mérida, que a pinche acento, güey, pues yo empiezo a hablar así y pues empiezan a caer de risa, pues estás hablándoles allá y en México también, en Querétaro, pero al final es el mismo sentimiento, güey, es una carne ensada entre compas y si pones un rivay, si pones un cabrito, si es una salsa molcateada, vale madre, güey, y aprendes un chingo de cosas que, de gastronomía, por ejemplo, en la Ciudad de México, que acá pues no hay, y en Yucatán, y en Guadalajara, y eso está con mar, o sea, todo se enriquece con mar. Sí, porque va a estar hablando otros sazones también, y demás, está cabrón, nosotros nos te digo, porque lo bueno también es que cada vez hay más gente, aparte de que conocen, más lugares donde pueden conseguir, eso, opciones de variedad de cortes y demás, porque me acuerdo que las primeras veces que nos tocó ir a México, o así, o Puebla, güey, ¿cómo es una carne? Pues no, no encontramos que igual, como aquí, como decíamos, carne para asar, y pinchona, asesina, vamos con una, penecillo, ¿te gusta la asesina? ¿a ti te gusta la asesina? La asesina de Machino, más o menos, nos tocó en Jekapí, ¿cómo era Jekapíxtla? Jekapíxtla. Era Jekapíxtla, pero presumió un vato, en Cuernavaca. Que bien enchilado, güey. Presumió un chingo, un vato, es lo mejor que vas a probar. Wow, ya está, fue complicado decirle que no está, tan buena como decías, güey. Como la imaginamos, le mando un saludo, nada más que la, o sea, yo me esperaba algo bien sabroso, pero. Patrón. Sí, patrón. Qué fácil, yo te cuento una historia, pero, o sea, estaba chida, pero, bueno, lo que dijo el vato, no estaba tan, tan bueno. Oye, bueno, volviendo otra vez al tema, estábamos hablando ya de los cursos, Sociedad Mexicana, cómo ha crecido, una parte importante, pues, las redes sociales, ¿no? Como decías ahorita, empezaban con cuatro mil seguidores, al principio, me acuerdo cuando empezamos nosotros, no era como que su, no tenían, o sea, ya tenían capítulos, ya venían productos y todo, pero en las redes era como mucho, nada más promociones y, ¿cuándo fue que deciden de qué? Pues también tenemos que empezar a meterle acá, subir videos, hacer, etcétera, etcétera. Cuando vimos, como, lo bien que lo estaban haciendo los demás. Y, y, y ahí, gracias, y ahí, ¿qué dijiste? Chinga su madre, yo me aviento, o, o, te empujó a tu señora, o, ¿cómo te decidiste? No, puta, güey, este, los primeros videos los sacamos en el norte, güey, en la sección hasta carbón. Ah, sí, cierto. Y, pues me ha tocado mucha raza, pues te saluda, y así, cree que, que hacemos videos, o sea, cree que yo me dedico a hacer videos, y, pues no va, pero es parte de, pues, hay que jugar el juego, ¿no? Eso del norte, creo que fue en dos mil quince, vino, vino un güey que trabajaba ahí, se acercó conmigo, fue a esa garza, y, y me, me propuso hacer esa sección, Héctor Guadalupe, Fidencio González, Fidencio González Salinas se llama el vato, te lo juro, güey, si no ha entrenado, Héctor Guadalupe, Fidencio González Salinas, y, hicimos un piloto, se les presentó al norte, y, carole, va, ahí yo le dije, güey, yo no actúo, y no voy a actuar, vato, o sea, y no voy a salir así, de que, mmm, mayonesas galmas, mmm, con madre, ni de pedo, así, ni de pedo, no me va a salir, voy a estar ojete, aparte, y, como que, ah, pues este vato sí es, sobres, salíamos todos los jueves, tuvimos, creo que, cinco años, y luego la pandemia ya me mandaron a la chinga, eh, así fue lo de los videos, fue por un acercamiento al norte, que al final, luego Héctor ya dejó de trabajar ahí, trabajó con nosotros, de hecho un rato, y luego se fue a hacer su proyecto personal, eh, y, de alguna, por accidente, o, por, por circunstancias, pues me hice la imagen, wey, de la SMP, y, nunca fue una planeación, en la mesa, como, bueno, ¿quién va a salir los videos? pues, o sea, yo empecé a hacerlos en la pandemia también, porque no había, o sea, no había, no había, no había grill master, wey, 2020, 21, no hubo grill master, no tuvimos cursos, y es que chingos hacemos, wey, entonces, fue la, la tienda en línea, fue la que nos sacó, y, pues hay que hacer más cosas para la tienda en línea, o sea, siempre es un objetivo, por la, siempre trae un objetivo, más allá de salir en el video, y generar likes, eh, es para lograr ciertas metas de ventas, a lograr la visión de la empresa, este, pero así fue, no es como que yo, yo quiero hacer los videos, de hecho, me, me desespero un putazo, wey, creo que se han dado cuenta, no, me cagas, me cagas, me desespero un putazo, haciendo videos, y es que, sonríe, y no, ya, wey, ya, 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 pero así ha sido, y a veces estoy de humor, y le digo, vamos a grabar, y a veces, tienes que grabar esto ahorita, de puta madre, tienes que hacer un audio, y que te salga chido, y, no, bueno, es un pedito, es un pedo, a no, para mí, sí me cuesta un chingo, la gente luego piensa que está con nuevas, es que, pues, hay que ser honestos, no, es un trabajo chingón, que mucha gente, seguramente, nos envidia, a los que nos dedicamos a la carne asada, en tu caso, pues, tienes, tienes el presidente de la sociedad mexicana, que es, la sociedad, no, nosotros decíamos, eres el que vino a abrir punta en esto, no, nosotros tenemos siete años haciendo este pedo de la, de parrilleros, creo así, de hecho, creo que hoy hace siete años fue cuando dijimos, vamos a hacer eso, sí, me salió un recuerdo en el, en el Facebook, felicidad, en algo, en las imágenes del celular, pues sí, y decimos, o sea, hay mucha más gente que ha hecho esto, y que sigue haciendo esto, pero, pues, el que vino a abrir punta fue Alejandro con sociedad mexicana, y qué chingón, porque, al final de cuentas, pues, nos has dado espacio mucho de trabajar en esto, que, también lo hemos dicho, ¿no?, mucha gente envidia, y, cómo no, pues me pagan a mí por, por tomar, por hacer carne, por decirme más, pues, como campeón, pero, pero está chingón, y ahora justo, ahora que tuvimos la oportunidad de ayer, ayer el capítulo de Santiago, que estuvo chida la convivencia con la raza, pues está con más el poder compartir con, con, con ustedes y con más gente, porque al final de cuentas, pues, creo que la misión y el objetivo de todos es el mismo, ¿no?, nosotros siempre hemos dicho, la idea es que la gente conozca, los que no conocen, que conozcan la carne asada, ¿no?, y que entiendan por qué el Monterrey nos mame este pedo, ¿no?, porque al final de cuentas, creo que no es, hay un punto donde la carne, se queda como un lado, ¿no?, el estar atrás, el bien ese convivir, pues, o sea, no, así todo y no me, y te la pasas con madre, entonces creo que está, está bien chingada en esa parte, que bien, que padre, Uriks, oye, está con la, hay otra clase bien chingada, otra clase chida que traes, o que salieron los Fire Masters, sí, es eso, digo, son, para la gente que no sabe, son como maestros perrilleros, que trabajan contigo, o trabajaron, no sé cómo está eso, platíquete tú mejor, tú sabes más que yo, ahí también salió así, yo fui a un evento, que lo veía en redes, y era un sueño ir, fui con mi papá, un evento que se llama Mitopia, 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 la etiopía de la carne, y creo que se hacía, o se sigue haciendo en Londres, en Nueva York, creo que ahorita en Tokio, y hubo uno que le hicieron en San Antonio, creo que fue en el 2014, cuando fui, y le dije, me pagamos, y me fui manejando a la perla, güey, de Pearl, y pinche 195 dólares el boleto, pero pues la perla, está con madre, güey, y había un chingo de chefs, invitados de todo el mundo, cocinando su chingada, o sea, su especialidad, todo ha sido así, güey, el Grill Master de este año, fue, no es inspiración de, ah, es así, Mary Poppins, pero me ayudó a un viaje, que hice a Disney, güey, que se acabó el Grill Master, el Grill Master 2022, me fui con, con compas, a Disney, con la familia, y, pues me inspiré, güey, y llegué ahí, después de un putazo de juntas, y un putazo de Rizal de Lápiz, y platicar, llegamos a lo que se va a vivir este año, ojalá, ojalá, entonces, ese año, venía del Grill Master 2014, el 2013, se hizo la primera vaca, güey, le hizo Dante Ferrero, el de Neoken, con Rafa Miñarro, los socios de Neoken, ¿se acuerdan de Neoken? y se hizo la vaca, la primera vaca, no sé si había otra, pero la primera vaca, sí, mamadora, asada, se hizo en el Grill Master 2013, en las Torres Moradas, yo diseñé el asador con Dante, güey, o sea, yo, él lo diseñó, y hicimos los camas, y yo lo mandé a hacer, güey, la vaca la consiguió él, la subimos, y la hizo, y, madre, 2014 se volvió a hacer, y ahí entendí, que la gente quería comer, güey, y la gente iba con los equipos, y, hey, ya no me dan, y no me dieron tanto, y es que están compitiendo, déjelos, no mames, ellos vienen a competir, como que a los equipos, siempre dan un chingo de cosas, güey, putas, pero entonces dije, la raza viene a comer y a mamar, güey, y a escuchar música, entonces, ese año me creé, y mandé a hacer un disco, de 3.5 metros de diámetro, así, güey, para hacer una pinche discadona, para darle comer a la raza, güey, a la gente que paga su boleto, y en ese disco, caben mil kilos, de lo que sea, o sea, mil kilos de arroz, hemos hecho paellas, Juan Emilio, y la diseñadora se los avienta, entonces, ahí se va formando ese pedo, ¿no? Hicimos la discada, en el 2014, en las torres, en, perdón, la discada fue en el 2015, en Arena Monterrey, el primer año en la arena, ya no hicimos vaca, pusimos cabritos, y diseñé unos pinches fierros, porque no podía, los fierros que diseñé, que están en el Farm Master, del Parque SNP, fue porque en la arena, no podía prender, brazo en el piso, porque es concreto, y explota, ya, pues hay que elevarlo, con ladrillos, no, pero algo portátil, y diseñé, me acuerdo, estaba que siempre, ahí estuve Beto, Chuy, era Reina, un restaurante de Chuy, y ahí dibujada, y cómo es, Chuy, y entonces hicimos unos octágonos, que así, para poner la pinche varilla, y levantar con unas patitas, para que estuviera, unos 20 centímetros del suelo, y para que pasara el aire, entonces, se fue formando, esa área de cocinar, en un centro, para darle a comer a la raza, los que me ayudaban ahí, eran, fueron estas personas, que fueron, desde un principio, apoyándome desinteresadamente, que yo los iba conociendo, en este pedo, que fue Chuy Elizondo, Beto la Mazana Villarreal, Juan Garza, Rafa Miñarro, y luego, el Donald, el Loco Herrera, que es compara de Beto, es vecino de Beto, el Foodie Nuevo León, Alejandro Espinoza, el Doctor, y, ¿quién más? Luego Mario, el Weber Foods, y me acuerdo que, llegó el Weber a la vaca, ah chinga, tú eres Alejandro, tú eres el Weber, que nos conocíamos en redes, pero, no, nunca en vivo, entonces, me fui a ese evento, en San Antonio, y vi ese pedo, y dije, ah güey, voy a poner a estos vatos, a cocinar en el evento, pues son unos chingones, cocinan con madre, son reconocidos por la gente, y pues a que hagan su especialidad, y me inventé la marca Firemaster, güey, y, entonces, la, la forma de oficializar a alguien, les mandaba hacer una tabla, de corte de bambú, y decía Firemaster, hizo un logo, y les daba una tabla, güey, y pues ya, nos tomamos una foto, y ya, güey, el primer Firemaster, fue Chuy Lissando, y luego se lo dio a Beto, Beto empezó a dar cursos con nosotros, Chuy también, y luego Alejandro también, y luego la, Mario, la nana Villarreal, también lo hice Firemaster, pero, no fue, tienes que cursar tantos cursos, tienes que subir, y ahí la, se fue dando, y, somos compas, somos familia, pasamos Navidad juntos, cumpleaños, güey, viajes, van a Memphis, todo, güey, entonces, fue una forma de, darle un nombre, igual a, a ellos, como un nombramiento, los maestros parrilleros, son colaboradores de la empresa, colaboradores, que dan cursos, y también se les hace un nombramiento, ahí si ya pasan por un proceso de, capacitación, y de estar mínimo dos años, chingándole con nosotros, en los eventos, carbonero, güey, y lavar todo, y trapear, y la chingada, y luego se hacen, aprendices de maestros parrilleros, aprendices de carboneros, casi, y luego, tienen que darnos un curso, nosotros, güey, y les damos igual una tabla, que allá puedes dar curso, pero eso sí es, es todo un proceso, y sistema, y se los nombra, maestros parrilleros, el Sebas, por ejemplo, Sebas empezó con nosotros, a los 15 años, yendo a los, a los cursos de Izagars, y va a todos, a todos, a todos los pinches cursos, hasta que un año después, o dos, le dije, ya, bueno, pagues, ya, vente, güey, y me lo empecé a llevar a, me lo llevé a Dallas, nos invitaron a cocinar allá, y lo me llevé a Nuevo Laredo, a Armusillo, a Tijuana, a los Green Master, y, o sea, seguía estudiando, güey, estaba en seco, y luego prepa, y luego no estudió, y seguía con nosotros, hasta que un día, güey, ya de un curso, cabrón, o sea, eso es culo, da un curso empresarial, porque son bien diferentes los cursos que nos piden las empresas, a los cursos que nosotros conceptualizamos, y vendemos como, un menú de tal, noche de picaña, la chinga, empezó a dar cursos privados, y dio, no sé, güey, si 50, y le dije, ya, güey, pues ya, haz tus cursos, güey, tú diseñas tus menús, y la chingada, y no, todavía no estoy listo, no estoy listo, o sea, hasta te da nervios, güey, a mí me sigue dando nervios dar cursos, está chido, porque te mantienen las personas en la tierra, y te ponen a través a estudiar, a leer, sí, y esos son diferentes, Farm Master, y más es Parrillero, ahorita son, aproximadamente entre 140, 150 eventos al mes, tenemos, en todo México, una chinguita, una buena chinguita, sí, es una chinga, el Seba le mandó un saludo al buen Seba, chula persona, el Seba, es como no, ahí la lleva, sí, es como no, un año tomando pinches cursos, imagínate, un año, ya pues si no aprendía, si no aprendía, algo estaba mal con él, estaba mal, esto mi compadre, oye, sí está cabrón, no te pasó en algún momento, que dijiste, güey, ya no quiero comer carnazada, no, no te pasaba, bueno, no sé cuándo, en el 2016, te lo ves, me hice vegano, dos meses, nada más, nada más por mamón, por parrillero mamón, y nada más, fue un experimento, güey, no la extrañé, pero luego comí, y dijo, oye, estaba con madre, con un chingado, no comí, no la extrañaste, güey, no la extrañé, al chile, pero vegano, no, o sea, o sea, vegano como debe ser, nada de producto animal, exacto, eso no me lo esperaba, fue un tema de experimentación, porque, pues tenía todo, güey, para arriba, no fue como para bajar a trilisería, o sea, pues nada más, vamos a cambiar la tantilla, ahorita, llevo una dieta de chingos de proteína, como carne de todos los días, güey, dos veces al día, tres veces al día, o sea, rayas, pollo, cerdo, mariscos, todo, ¿no? Pero, no, güey, nunca me he cansado, es más, les ha pasado, yo creo que, andas de viaje, y a Jorge pasan unos cinco, seis días sin hacer carnazada, y estás así, sí, sí, es extraño, lo quieres prender más chingos, sí, sí, es extraño, no es lo mismo que ir a comer, en un pinche lugar, no es igual, ni ser que ir a comer, no, oye, este, antes de que pasemos al cierre, de la entrevista y demás, no sé qué, no, 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 compre, normalmente, te digo que nos aparecen mamadas, pero empiezan a notar aquí chingaderas, para hacer preguntas y así, ¿no? Hacemos dinámicas y todo, dinámicas, las de bote pronto, las de bote pronto, no, primero, ahorita hablábamos un poquillo, pero, para que, no ahondar en el tema, pero que quede claro, no hay pedo con nadie, ni nada, ¿verdad? La gente no sé por qué, siempre, ¿tú por qué crees que la gente tenía idea de que, entre los parrilleros, o entre los que nos dedicamos a esto, hablando de redes sociales, ¿no? ¿Por qué crees que la gente piense que estamos peleados entre todos? Creo que la percepción de la raza, pero en cualquier industria, o sea, en cosméticos, y a huevos, se pelean las viejas de cosméticos, y no sabes nada, o sea, no sabes las historias de cada persona que está atrás de esa cámara, o sea, no creo que sea solamente en los parrilleros, este, nada, güey, por ignorancia de pendeja, por pendejos, es correcto, la gente es pendeja, siempre lo hemos dicho, algunos, no todos, no todos, pero sí, bueno, entonces nomás para que, cada vez son más, para que les quede claro que, el señor no tiene problemas con nosotros, tal vez con otros güeyes sí, no, quiero mencionar nombres de nadie, pero, no, 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 no es cierto, somos amigos todos, para que les quede claro, bueno, dentro de las preguntas que hacemos, y chinguedera y media, me gustaría preguntarte, ¿cuál sería tu top 3? si quieres puedes hacer este top 5, de platillos, güey, que hayas probado tú, sin contar la carne asada, obviamente, que es, ¿tú tres mis platillos favoritos para comer? ¿De platillos? O sea, mi comida favorita, sí, tal cual, que no hace carne asada, que no hace carne asada, la vuelvas a freír, con el tocino, y unos, fijolitos, arroz, no, pero, pero, sin carne asada, sí, eh, pollo con arroz, que hace mi mamá, güey, que nunca lo como, ni si no hice hacerlo, una lo hice, me quedó en culero, es un pollo, güey, así, hace muslos, y la pernita con arroz, con mucho chingo de pimienta, me acuerdo que mordía, y mordía la pimienta, así, flotada, con tortillas de maíz, que así quemaditas, y frijoles de bola, güey, con manteca cero, me, me acuerdo mucho, pues no sé, llegaba el aceco, y, y comía, comía mal, me acuerdo, güey, eh, ¿qué más? Me acuerdo, por sabor, o por así, por nostalgia, lo que sea, pues por sabor, por lo que tú quieres, se pregunta, compleja, le dice, es algo complejo, es que eso está, por nostalgia, compadre, pues es que todos, creo que son así todas, mira, bueno, eso sí, por sabor, el taco, de rosarito, el taco langosta de rosarito, güey, tortilla de arete, con frijoles y arroz, y la langosta y mantequilla, esos son de los mejores tacos que he comido en mi vida, y los tacos de carnitas también, y, tema nostálgico, y como de arraigo, el cabrito, güey, el cabrito, cualquier presentación, le voy más al pastor, o sea, es el hecho de hacerlo, de, estar viendo ahí, de prepararlo, puta, de pinche riñonada, y hacer una salsita con la grasita, el piquín, sí, me gusta un putazo el cabrito, y es algo que no crecí con eso, porque a mi papá no le gusta tanto, no, no acostumbramos al cabrito, entonces, para yo darle la contra a mi papá, que yo sí lo sabe, güey, empecé yo solo a, a prepararlos, a entenderlos, a, me acuerdo mucho, un cabrito, antes los cabritos del grill, más se los compraba un vato, en el mercado, en el mercado campesino, güey, Luis Juárez, saludos a Luis Juárez, y, pues le compraba 100, güey, o sea, pues era una lana, y, hombre aquí, pinche, en el mercado campesino, sí sabes, cómo está, y me acuerdo que me llevé a Beto la manzana, güey, el Luis ahí, tenía, creo que tres cartones, de chévez de cuartito, bien fría, hace un pinche calor de miedo, eran estas fechas, y sacó un cabrito supremo, y lo hicimos ahí, en su pinche, en su puesto, güey, y la raza pasando, y la dinota se quedaba mamando, y con el cabrito, se tardó un putazo, güey, como cuatro horas, pero estaba bien, ese mejor cabrito que he probado, ese, ese, el pastor, o sea, de ahí viene la nostalgia, pero sí me gusta un chingo el sabor del cabrito, chingón, muy cabrón, güey, bueno, y en la carne asada, ¿cuál es tu corto favorito? 10 millos y chorrip, 10 millos y chorrip, que estoy cargada, y qué tendría que llevar para ti, una carne asada perfecta, o sea, figúrate que hoy vas a hacer una carne asada, qué, qué tiene que haber para que sea perfecto, eh, compañía, eh, compañía chida, sí, y en la pierna, una salsa, una salsa hecha, ahí fresca, o sea, en el momento, o hasta dos o tres, güey, si soy chingo de salsas, una, una fresca, ácida, como que te corte la grasa, otra que haga volumen, que no pique tanto, porque, eh, pique un chingo, porque yo como un putazo de chile, y todo le echo un chingo, tostadas, tostadas, tostadas con frijoles y queso, o una pinche tostada, como para ahí terminar lo que sea, y, bueno, yo soy un chingo de, de aventar acompañamientos al principio, pendejadas, sí, como inventar ahí, pero terminar con un pinche corte, término medio, güey, o medio rojo, o sea, rojo, con mostaza de yon, güey, me amo la mostaza de yon, se lo pongo chingo a la carne de res, carne roja, así me suena la boca, y lo mezclo con, con chile piquín, con salsa de chile piquín, y con unos juguitos, el postre a mí me vale madre, por ejemplo, o sea, para mí no, no, ah, tiene que haber postre, no, es X, ahí llenas, hasta ahí, hasta donde estés de gusto, chingan, suena bastante bien, es mi sombra boca, mi temen, bueno, esa estaba muy buena, ahí va otra pregunta, si tuvieras la oportunidad de traer, tres grupos, o cantantes, o lo que quieras, hay, eso no es oposición, carta abierta, dinero abierto, no importa, tres medios para el Green Master, que tú digas hoy, ya los tengo, los Tiros del Norte, Post Malone, y Mountford and Sons, que chulo, ya es otro día, van a venir algún día, no sé si, hay que apresurarte con los tíos, porque ya andan, ya andan ahí, ya no llegan las notas, pero no le hacen, como para que nos pasemos con madre, ya no, tenerlos ahí, el padre es que, se te va a alargar el evento, güey, no van a dejar de tocar nunca, sí, va a alargar, está bien preparado, oye, este, también me gustaría, ver si puedes darle un consejo, tuyo, a los participantes de Green Master, que lean las bases, para empezar, que, ahí está todo, ahí está, qué hacer para, tener una oportunidad de ganar, que se repartan bien sus actividades, en sus, en los miembros del equipo, toda logística, administración y planeación, y, lo más importante, que la disfruten, es una carnazada, el evento es para ellos, es una competencia al final, pero, es, es ir a disfrutarlo, que se la pasen chingón, 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 es un gran consejo, oye, también tengo otra pregunta para ti, ya se andan acabando, no crees que, no crees que quedan muchos, este, este, este es el consejo para los participantes, si tuvieras una oportunidad, te dicen hoy, eh, hoy, tienes una última comida, la última cena, una última comida, con una última canción, que vas a escuchar, cuál sería, tu última comida, con una última canción, sería, pollo con arroz, costillas de ribay, así, quemada, o sea, la vuelta y vuelta, nada que, indirecto, este, y la carne asada guisada, la carne asada guisada, lo que quedó, y la última, rola, la una rola, la nadie como tú, de Ramón Ayala, muy buena, muy buena, oye, cuál es tu chave favorita, mi qué, tu chave favorita, o no tomas chave, no tomo we, neta, nada, nada, bueno, sin chave, una agüita de sabores, o algo, pasamos por una michoacana, o algo así, ahorita llevo ocho meses, sin una gota, dejé de tomar una pandemia, un año, y luego regresé, y me, me reenamoré, la chave con las hipas, no en una marca en específico, nada más, cualquier inden, pelé, que no me, no me busques, hombre, hijo, como el pinche Eduardo Yáñez, yo sé que me voy a poner una pedota, un día de este, ah, sí, igual yo, mejor no, hombre, sí, pero marca no tengo, ahorita, esos sabores así, de, por ahí, de lúpulo, sí, me gusta, excelente, bueno, queda una última pregunta, no, compadre, pues nomás, este, antes de, porque ya nos cerramos, sí, queda una última pregunta, antes de ahí, este, qué viene, compadre, o sea, sabemos que está el Gris Master, ya en corto, pero qué planes tienes tú, para la, para la SMP, güey, eh, ahorita, Juan Garza, como director general, acaba de cumplir un año, la idea es la, o sea, con la entrada de la institucionalización, de la SMP, eh, para seguir como, o sea, ya, ya más, estructurada la empresa, en procesos, sistemas, que yo no sé hacer, ni de pedo, con Juan C, y los demás directores, seguir abriendo capítulos, aquí en, en México, eh, yo, la idea es que, yo junto con, mi esposa y yo, abramos Estados Unidos, digo, todas las SMP, pero, es empezar lo mismo que hicimos acá, ahora en Estados Unidos, tenemos en mira San Antonio, Houston, abrir un capítulo, empezar allá a dar cursos, y luego, no sé si hacer eventos, hacer marcas, hacer comunidad, y, traemos, eso es un sueño, ya hace unos 6, 7 años, que es, el Disneyland del Fuego, que es el Parque SMP, bueno, ya es la versión 2, es el Valle SMP, que, este Girl Master, con este rediseño, es, es como esa, esa, dar esa primera entrada, al público, que conozca los mundos, ok, porque la idea es desarrollar, esos mundos en grande, todo, pero o sea, no temporal, no dos días, wey, que quede todo el año, si, si, cuando la gente quiera ir ahí, ajá, es, tenemos un terreno, en Gualahuises, que ahí lo pongo, y todos me preguntan, dónde es, y no digo nada, tenemos, tenemos ya un predio, donde queremos desarrollar, ese parque temático, parque de diversiones del fuego, donde queremos desarrollar, el Museo del Fuego, un centro de investigación del fuego, no es como, investigar el fuego, todo lo que está alrededor, queremos tener una, queremos tener una reserva, de alimentos en peligro de extinción, queremos tener, nuestras propias cosechas, de cosas que podemos utilizar, en los eventos y cursos, más por un tema de investigación, y conservación, de esos, de esos alimentos, y de esos animales, para poder seguir transmitiendo, información y conocimiento, wey, eh, eh, está dormiendo, eh, que se haga el Girl Master allá, pero que tú puedas ir, cualquier día del año, y vivir una experiencia, con un curso allá, eh, una experiencia, de que te quedas a acampar, pero que cocines tus propios alimentos, y que no en un pod, en el pozo, o un tema de audos, o, o técnicas primitivas de cocción, y que te levantes, y vayas a comer a un restaurante, a cenar, con tu familia, y que, que conozcas, cómo sacar leche, o sea, cómo es el cajeta, wey, cómo ir a sacar la miel, de las abejas, eh, qué peor con el tipo de naranjas que tenemos ahí sembradas, y los avocates, y el tipo de comino, y orégano, y que te des un tour por el Museo del Fuego, el Museo del Fuego es, es como el fuego nos ha hecho humanos y civilización, desde que, del sol, los volcanes, cómo puede destruir, cómo puede crear, también, como el tema de los alimentos, cómo creas estructuras de fierro, y cómo fundes ese tipo de cosas, todo el tema evolutivo del fuego, hasta nuestra historia, ¿no? Hasta nuestra actualidad, eh, eso, eso es lo más ambicioso que hay, no es algo, es, es a 20 años, yo creo, o sea, o evolucione, a lo mejor poner la primera pera, en 5 años, con algo, queremos crear un capítulo allá, porque está al lado de una presa, entonces, vete a pescar, y vete al río, te puede dar ahí, opciones, y la idea es, es seguir conservando esa, ese lugar, en cuanto a flora y fauna, de hecho, parte de, parte del predio se va, se queda registrado como reserva natural protegida, ok, y, y seguir, o sea, seguir protegiendo los animales, y la, y las plantas de ahí, y poderlo hacer más grande, ¿no? Entonces, seguir con los productos, vienen más productos ya en puerta, de hecho, se lanzan en el Group Master, hay una nueva línea de gorra neovera, vienen unos sazonadores en líquido, de unos wet drops, eh, viene una línea, viene una marca mía, esto así, nunca lo había hecho así, a público, eh, ahorita la idea es, tener la SMP como marca, y ya establecida, posicionada con estos productos, y lo que hace, y ahorita, por la pregunta que me hacías de, de los videos, y eso, pues, como, separar la marca mía, eh, a otro tipo de producto, y merchandise, que se pueden generar, eh, estoy diseñando, mis líneas adores, ¿no? Que no es mía, digo, es, pues, es bajo mis, mis ideas, y mis líneas, que sea, digo, al final es la, es para la empresa, pero, es como, muy, muy, de Alejandro, es como me gustaría tener a mí, la chingadera para el cabrito, como me lo imagino, los colores, las líneas, todo eso, todavía así, siempre en pinche libreta, rayando, haciéndose pedo, y que el Roadmaster, evolucione a, a la experiencia de este año, que el siguiente año, ahorita hay ocho mundos, que el siguiente año haya doce, güey, de, con diferentes temáticas, diferentes marcas, y, y ojalá, y a la gente le guste, este pedo nuevo. Ojalá, chingón, vas a ver que sí, estamos seguros que sí, va a estar muy chingón, ahí nos vemos, dieciocho, diecinueve, de agosto, diecinueve y veinte de agosto, para que si, no se hayan dado cuenta, pues ahí se den la vuelta, diecinueve y veinte de agosto, y vamos a estar, creando el palo, por algo, pues lo mío, o sea, antes no se habían peleado, ahí nos agarramos a poco, no, no es cierto, no es cierto, y bueno, la última pregunta que le hacemos, a todos los invitados, es la pregunta para cerrar, este podcast, y, yo hice más o menos así, te vamos a pedir que seas bien, pinche transparente, detallado, y todo lo que puedas decir, lo pones, ¿cómo sería el taco favorito, Alejandro Guterres? Un taco de carnitos, tortilla de maíz, nixtamalizada, unas pinches carnitas con madre, que no haría yo, o sea, que es un poco más, un especialista, y una salsa que sí haría yo, que sí la hice, que es, ay, bueno, mames, si me sube la boca, es, tomate fresadilla asado, tomate fresadilla crudo, cebolla morada asada, tomate, tomate guaje, normal, no, asado también, todo molcajeteado, pedacitos, tropiezos de aguacate, y cilantro fresco, sal, y ya, eso sería mi taco perfecto, chulada de taco, compañeros, muchas gracias por habernos acompañado hoy, este, no, 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 es un gusto tenerte aquí, ya te queríamos invitar a este tiempo, pero, estábamos dando un poquito de, de espacio, que bueno que viniste, nos lo pasamos muy bien, ya sabes que esta es tu casa, lo que ocupas de parrilleros a la orden, este, no sé si, igualmente, para igualmente agradecerte que te hayas tomado el tiempo, esperemos que te hayas pasado bien, trataba de echar una platicadita, de conocernos un poquito más también, a pesar de que, sabemos de nuestra existencia de tiempo atrás, güey, nos, nos conocemos en persona de, pues de poco, de poco para acá, entonces, este, agradecerte, igualmente, como te dice Eder, esta es tu casa compadre, lo que necesites, y en lo que nosotros los podamos echar la mano, cuenten con nosotros. Igualmente, gracias por la invitación, felicidades por el poema, ¿quién lo hizo? Yo compadre, por supuesto. Muchas gracias, está bien me arriba. Gracias, gracias. Abrazo, todo chingón. Ya está compadre, señores, pues nos vemos en el próximo, en el próximo capítulo del podcast de los perdidos, bueno ya sabe que si usted se topa algún clipcito o algo, ¿qué hay que hacer? Compártelo, compártelo, no sé culo. De eso se trata, nos vemos, nos vemos la próxima, la próxima semana. Ánimo, listo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!